Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. La visión es que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la Noche Paranormal de este super martes 29 de agosto del 2023. Está Janina en vivo para hablar con nosotros. Hola Janina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la posibilidad de poder contar mi historia. Gracias a vos por estar ahí. Bueno, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, quiero contarles algo que me pasó hace unos meses. Realmente nunca lo había podido terminar de contar. O sea, familiares, amigos. De hecho, se lo mandé a una amiga, pero nunca revisó mis audios. Así que nunca pude, digamos, tener otra opinión de lo que me pasó. Que no sea la mía en concreto. Pero quería contar esto porque realmente fue una experiencia diferente. Todo empezó cuando tenía que ir a un lugar. Me tomo un taxi casualmente. Sí, ese día estaba como un poco bajón. No tenía ganas de salir de mi casa. Pero bueno, tomé un taxi que tenía una música de fondo rara, de carácter estilo ópera sinfónica, donde estaba cantando una soprano lírica. Y la letra era tipo, ya la música era como la música de fondo de una película de terror, ¿no? Y la soprano cantaba una letra realmente que hablaba de la muerte. Era de alguien que se había muerto y que no había disfrutado nada de la vida. Eso decía la letra. Eso decía la letra. De la vida no me llevé nada. Qué aburrimiento todo. Qué desilusivo. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Era re incómodo estar sentada en el taxi escuchando toda esta letra. Porque me generaba una sensación de malestar como constante. Entonces le pregunto al conductor, ¿qué música está escuchando? O si es habitual que le escuche esa música. ¿Te gusta? Me dice. Y la pone más fuerte todavía. O sea, que era recontraestresante. No, no se da cuenta la letra que tiene. Disculpe, no me quiero meter con los gustos de nadie. A mí me gusta la música. Le digo, yo estudié música, pero me causa mucho escalofrío lo que canta esa mujer. Pero, ¿qué canta? Porque yo con su tono de voz no me doy cuenta. Se mimetiza todo, me dice. Y lo pone más fuerte. Cosa que yo tenía ganas de decir. No quería ser maleducada, pero quería decir, corte la señora. Le digo, mire, todo el tiempo está hablando de la insatisfacción de la vida, de la muerte. Qué negativo. Qué negativo realmente. Ay, no me di cuenta porque no escuchaba bien el tono de voz. Sí, sí, tiene razón. Lo voy a volver a poner en la parte. Tenía como un CD. Entonces rebominó y quedó la parte hasta que él lo entendió. Bueno, vamos por Rivadavia. Ya habíamos agarrado la avenida. Y ahí baja, cambia la música. Y le digo, no, disculpe. No es que me quiera intrometer con lo que usted escucha ni ser invasiva. Pero, ¿sabe lo que me da miedo como de tanta negatividad? Es que usted le digo, usted conduce un vehículo. Y por conducir un vehículo tiene como más probabilidades de sufrir un accidente, ¿no? Siendo una máquina que uno la tiene que controlar. Y esa sintonía, ese estrés que genera lo que es auditivo, lo que está escuchando. No sé, le digo, no quiero ser molesta con mi opinión. Ay, no, gracias. Nunca lo había pensado. Sí, porque me parece que genera como mucha tensión. No le termino de decir esto, que no sé si fue mi opinión. Pero él empezó a cambiar de carril en carril. Sobre la avenida Rivadavia se iba como más para el lado izquierdo, después más para el lado derecho. Ya me estaba hasta dando miedo estar en este viaje. Bueno, a todo esto seguíamos en la conversación. Y se equivoca de dirección. Dobla en otro lado. Ya todavía me ponía más estresada la situación. De hecho, me estaba agarrando cierto nerviosismo. Retoma la calle que yo le había dicho que era Don Bosco. Y me dice, gracias por decirme todo esto. No, nunca lo había tenido en cuenta. Sobre todo que yo soy un tipo que adora la vida. Y de la nada, porque ya tenía un rosario, digamos, normal colgado en el retrovisor. De la nada, como desde abajo del asiento o al costado, sacó una cruz gigante. Una cruz oscura gigante. Que digo, está bien que uno puede tener su religión, pero un crucifijo gigante. Y realmente me quedé impactada con eso. Me bajé del taxi ese día y como que todavía sigo pensando en ese hombre. Como la música, su apariencia también. Porque tenía unos ojos negros intensos. Y el crucifijo grande que me mostró. Y bueno, es como que ahí quedó. Fue una tarde especial. Muy paranormal. Gracias, Janina, por contarlo. Gracias a ustedes. Bueno, cuántas veces, lo que contaba Janina, cuántas veces nos pasa en la vida. De que, en este caso, la música o el ambiente era lúgubre. Nos conectaba con lo oscuro de la vida. Y nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, ser una especie de guerreros, guerreras de la luz. En definitiva, lo que tratamos de plantear a través de este programa es eso. Cómo hacemos para, entre comillas, combatir a la oscuridad. O por lo menos, echar luz donde hay oscuridad. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Arrancamos el ritual desde ahora hasta las 12 de la noche. Acá en la Pop 101.5. Para hablar conmigo en vivo, ya sabés. 4-535-4204. El directo de la radio. 0-11-4535-4204. Abro el WhatsApp, que no es el WhatsApp de la Pop. Es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Te hablo para contarte mi historia. Esto pasó en el 2018. Yo en ese momento compartí habitación con mis dos hermanos. Y mi hermano más chicos tenían la costumbre de colgar la toalla después de bañarse en una cómoda que teníamos ahí en la habitación. Cuestión, que una noche yo me despierto a eso de las 5 de la mañana, no sé por qué. Y nada, medio dormido miro la cómoda donde estaba y veo una figura, una figura media rara. Y pensé, nada, es la toalla, voy a seguir durmiendo. Me volví a dormir. Suena la alarma a las 6 de la mañana para irme a trabajar. Y mientras me estaba lavando los dientes me puse a maquinar, a pensar. Y ahí caí en la ficha de que no era la toalla porque me di cuenta que las toallas no tienen brazos, ni piernas, ni mucho menos cabeza. Volví a la pieza, vi que no había ninguna toalla colgada. Acto seguido, me fui la mierda, me fui el trabajo. Y me quedé pensando todo el santo día lo que había pasado. Pasaron los días, le cuento a mi mamá lo que ocurrió, lo que vi. Y mi mamá no me dijo nada, solamente fue su pieza. Y me trajo una foto de su papá, de mi abuelo sería. Yo no lo conocí, mi abuelo. Y no te miento, Héctor era igual a la figura que vi. Una figura alta, delgada, pelado. Pero lo que más me sorprende es que es haberlo visto yo porque no lo conozco. No lo conocí a mi abuelo. Murió cuando mi mamá tenía 15 años. Y mi vieja me dijo que el abuelo sabía aparecer en la pieza de mi mamá hasta que ella se casó con mi papá. Así que no sé qué habrá venido a hacer. Mis viejos están separados, así que calculo que se habrá dado una vuelta al abuelo a ver qué onda. Pero sí, me dejó bastante asustado la experiencia. Muy bueno programa, todas las noches te escucho. Y bueno, esa es mi historia. Yo quiero creer que era mi abuelo lo que vi, aunque no lo conocí. Espero que haya sido él y no otra cosa. Hola, buenas noches. Quería contar mi historia. Esto me pasó viajando un fin de semana de Chacabuco a Capital. Veníamos en el auto por la ruta y en el peaje de San Andrés de Giles. La chica del peaje nos advierte que tengamos cuidado por la presencia de una mujer en la ruta. En ese momento el copiloto Iván, que venía semando unos mates, dice que el agua del termo se enfrió de repente. Hacia poco la habíamos calentado. A la semana siguiente, viajando a pocos metros del mismo peaje, escuchamos todos los que veníamos viajando, un susurro diciendo nuestros nombres. Pedro, Iván, Homero, Bernardo. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Héctor, aquí el más oeste. Quería contar que yo tuve la experiencia del demonio del sueño hace muchos años, hace como 18 años atrás, donde vivía yo antes. Yo estaba durmiendo, pero recuerdo bien esa presión, esa presencia que tenía delante mío, arriba mío. Fue algo muy horrible, muy feo. A los días siguientes de eso, me pasó a eso de las 12 y pico de la noche, yo vivía solo, donde vivía antes, en la casa de mi mamá. Y a eso de las 12 y pico de la noche, me golpearon la puerta, estando yo solo. Salí, no había nadie, eso me pasaron tres días seguidos. Bueno, muy bueno el programa, les comento esto. En otro momento, ahorita te voy a contar la experiencia personal que tuvo mi papá con el Lubisón. Hola chicos, soy Javier. Me pasó dos veces de haber sentido el mismo ente que amenaza con una barra de hierro. Lo digo así porque la primera vez que pasó, era en una casa que alquilaba en General Roca. Me atormentó toda la noche. Ese día había sufrido un robo a mano armada, y la verdad me dejó bastante indefenso la situación. Días anteriores también me había separado de mi expareja. Me pasaron todas juntas. Para rematar esa noche me acosté a dormir, y más o menos a las 12 de la noche, escucho unas uñas que hacían ruido en la claraboya que tiene el techo del comedor. Cuando presté atención eran rasguños molestos, con una intención de que algo se encontraba ahí. Creí que eran gatos, pero de repente hacía silencio, y luego empezaba otra vez. Llamé a la policía porque el perro de los dueños del alquiler ladraba demasiado. Los atendí desde la ventana, y me dice el oficial que alumbraba con la linterna, no hay nada, se va. Me vuelvo a acostar y otra vez los rasguños. Ya esta vez bajó un sonido como si corrieran al patio. Me pateaban la puerta. Me levanté enfurecido creyendo que los ladrones de ese día tenían mis documentos y dirección. Veo por la ventana de la puerta, pegado al pie de mi puerta, ladraba el perro enloquecido. Llamé por teléfono a mi madre. Mis padres viven a 700 kilómetros. ¿Pero quién iba a llamar si no tenía contactos? Estaba estudiando. De repente, escucho el sonido de una barra de hierro que se va arrastrando en la pared. Me quedo viendo la pared, sintiendo ese sonido como se iba desplazando por todos lados. Mi madre, a través del teléfono, escuchaba también el ruido. Gritaba asustada, creyendo que habían entrado a robar. Al tiempo, con todo esto, me mudé del lugar. Otra noche, me ocurrió en un domicilio, también que escuché unos ruidos. De repente, en la ciudad de Neuquén, escucho llorar un nene, en una pieza que teníamos por ahí. Recé, me tapé, y la misma barra de hierro golpeó nuevamente mi pared. Recé tanto, 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 que siento que por ahí hay entes demoníacos oscuros. Saludos. Dios los bendiga. Hola, Héctor. Soy Zoe. Tengo 19 años y vivo en Florencia Varela. Quería mandarte mi anécdota de mi abuela. Lamentablemente, la perdí hace cuatro años. Falleció. Y quería contarte que una vez se me presentó en una parálisis de sueño. Resulta que, bueno, nada, tenía algo muy importante al otro día yo que hacer. Y necesitaba que me tranquilicen un poco y no me podía tranquilizar. Y saltando diez minutos del horario en que tenía que sonar mi alarma, empiezo a sentir una parálisis de sueño, pero no se me hacía desagradable. Ya he tenido varias parálisis de sueño, pero no se me hacía desagradable. Y en el momento siento que mi abuela viene y me abraza. Sé que era mi abuela porque tarareaba una canción ella. Y de a poco empecé a sentir su voz melodiosa, tipo tarareando esa canción. Me pasó el brazo por lo que sería la espalda. Y cuando le pregunté si era ella, me dejó acariciarle la cara con la mano. Y es una anécdota que me moviliza mucho porque fue un día muy importante y ella estaba ahí. Nada, escucho la radio hace mucho tiempo. Saludos. Hola, paranormales. No sé cuál fue el día en que un oyente preguntó si existían los animales fantasmas. Les puedo asegurar que sí. Mi gato Luigi murió el 31 de agosto de 2021. Lo enterramos en la vereda de casa, que es el único lugar con pasto. Hicimos un pocito y ahí fue. Al día siguiente me despierto porque escucho que abre la puerta de casa. Al rato, caminando, veo a mi bebé. Mi Luigi. Se sube a la cama. Todo lleno de tierra. Él mirándome como siempre, con sus enormes ojos celestes. Repito, todo lleno de tierra. Como si hubiese salido recién de la improvisada tumba. Lo miro. Me quedo como recalculando y le digo, ¿qué haces acá? Vos no tenés que estar acá, Luigi. Ya está mi bebé. Yo te amo y lo voy a hacer siempre. Me di vuelta, para no verlo. Lloro y cuando vuelvo a girar, él ya no estaba. Mi Luigi vino a despedirse. Saludos paranormales. Soy Noe de Pacheco. Gracias, Noe. Gracias, Mona. ¿Cómo andan? 21 a 21. Estamos en vivo, como te decía recién. 4-535-4204. 0-11. 4-535-4204. Es el directo de La Pop. Para hablar conmigo, audios de WhatsApp. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073. Acordate que este domingo, 3 de septiembre, vamos a abrir las cámaras en vivo. Prendemos las cámaras de Pop. Este domingo, a las 9 de la noche, te esperamos. Aquí en Pop 101-5, te esperamos en Uriarte, Nicaragua. Prendemos las cámaras. Domingo, prendemos las cámaras para que vos puedas ver la noche paranormal. Estamos en vivo en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Descargate gratis la aplicación de la radio, Pop Radio 101-5 a tu teléfono celular y escúchanos desde ahí. En YouTube, Pop Radio 101-5. En vivo por todos lados, www.radiopop.fm. Pero además, este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Los invito a todos a hacer maratón de los programas, maratón de las historias. Arroba trasnoche paranormal. Estoy en vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos, hola a todas. Las que se van sumando a Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Hola Juan, hola Paulita. Hola Mechis Calabrini, arroba trasnoche paranormal, mi canal de YouTube, arroba Héctor Locutor OK. Mi Instagram. Empezás a seguir ahora en Instagram. Al lado de mi nombre hay una campanita. Tocá esa campanita, deslizá para la derecha y activás todas las notificaciones. Sobre todo, activá las notificaciones de los vivos. Vivos pone todos. Para que cada vez que yo hago un vivo, como ahora, te llegue un aviso por Instagram y no te lo pierdas. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Está Emiliano en vivo por el teléfono directo. Hola Emiliano, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Juan Pablo te saluda. Ah, Juan Pablo, bueno. Bienvenido Juan. Juan, te escuchamos. Juan Pablo, desde Bahía Blanca, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Igualmente Juan, te escuchamos. Voy a hacer la historia lo más breve posible y lo más rápido para que entiendan. Todo esto comenzó en la última semana de diciembre del año 2000 con un amigo que ya no está, que falleció. Hicimos un brindis. Y él en el brindis dice, yo quiero conocer al Indio Solari. Y yo le digo, yo quiero conocer a Ricardo Iorio. Pasó un tiempo, me fui a jugar al fútbol, estaba muy cerca de Cierra la Ventana y necesitaban un locutor. En Cierra la Ventana me quedé, hice la prueba, quedé en la radio y me decían, acá viene Ricardo Iorio siempre, porque vive cerca. Bueno, yo hablé en Cierra y empezamos una amistad con Ricardo Iorio. Lo conozco en un bar, estilo inglés, llamado Bar La Esquina. Mirá qué bueno, che. Y ahí nos hacemos amigos, empezamos a tener impensados, vive el barrio y empezás a ser amigos de tu ídolo. Es un bar, era un bar muy raro, místico, de dos pisos, donde atendía un señor llamado Armando Sturla, que tiene mucho que ver en esta historia. Y pasamos ahí una noche charlando con Ricardo, a la semana siguiente vuelvo a hacer mi programa, vuelvo a ir al bar y ahí, donde está Ricardo Iorio y este hombre, Armando Sturla, me hace evidencia y adivinación. Él me tiró una evidencia, que voy a hacer, me va a ir bien, es lo mío, veo mucha ruta. Bueno, me tiró un par de pis que después se cumplen más adelante. A la semana siguiente yo me voy a Montehermoso, que también está muy cerca, y en la evidencia me dice, vos vas a ver cosas increíbles. Esa semana voy a pescar a Montehermoso y es el momento donde yo veo un ovni, muy cerca, muy cerca. Se cortó la luz de la ciudad, después en las noticias salieron que hubo un apagón y regreso a Sierra de la Ventana. Y cuando estoy llegando nuevamente al bar un jueves, ya asentarme, porque yo era conocido de ese pueblo que no iba nunca, me dice Armando, vos ya sos uno de los nuestros, podés venir, podés ingresar. Vos ya sos, perdona, vos ya sos uno de los nuestros, te dice. Sí. Ajá. Yo no le dije nada que había visto un ovni. Cuando voy subiendo por las escaleras de este bar inglés, que ahora es un restaurante, y van a cerrar la ventana, está en esa esquina, yo voy subiendo y veo, ahí están, me dicen mis dos mujeres, están mirando luces, me muestra arriba un montón de cartas, yo soy parapsicólogo, de gente muy conocida de Buenos Aires, no le trabajo a ellos. Y me lleva a otro altillo, donde hay una cama electromagnética, de radiónica, lo trato de hacerlo más específico, donde me enseñan y me dan mis primeras clases de viajes astrales. Ajá. Un equipamiento increíble que es el defendimiento del alma del cuerpo. Si está escuchando alguien sabe, lo puede buscar. Uno se desprende y puede hacer viajes astrales, y ir a lugares hermosos, a lugares lindos. Y en esos viajes astrales a veces cuando vos te desdoblas, que a veces se confunde con una parálisis de sueño. Ajá. Ahí empiezo a tener una sensibilidad de ver cosas en mis desdoblamientos, en mis salidas extracorporales. Me va bien, dejo de ir a cerrar la ventana, me voy a Córdoba, trabajo en Rocampo Córdoba, soy el locutor de un gobernador conocido, me va bien. Regreso a Bahía Blanca, termino presentando a Giorgio en obra sanitaria, una cosa muy linda me pasó. Ajá. Vuelvo, regreso a Bahía Blanca, y bueno, tenía este contacto siempre de entrar a una casa, sentir que está pesada, y lo trataba de minimizar porque a veces no quería ver ni hacerme cargo de lo que tenía. Y acá viene lo que está todo unido, ¿no? Y al sentir estas cosas, en el año 2021, con mi señora, con Viviana, nos vamos porque trabajamos en Montehermoso nuevamente, nos vamos para Montehermoso, y ya doblando, la ruta 3 va para Buenos Aires, y doblas a la derecha, te vas para Monte, son 35 kilómetros, a la localidad balnearia, y veo una combi a 300, 400 metros, y comenzaba a llover, Héctor. Ajá. Comenzaba a llover, comenzaba a llover, y yo veo esa combi a lo lejos, que estaba frenada, que baja un hombre de la combi, con Giorgio, un buzo marrón, que acerca el capó, y mi señora venía con el teléfono, y me miró, pobre tipo, qué garrón, quedarte en la ruta, recién saliendo. Digo, vamos a frenar a darle una mano. El tipo sigue ahí, lo estoy viendo a 400 metros desde mi camioneta, y cuando él se va para el capó, yo me acerco a 100 metros, veo que la combi estaba quemada, y no había nadie, esto, no había nadie. Lo que viste, aquella entidad que viste, se desvaneció, ¿eh, César? Se desvaneció en vivo a las 12 del mediodía. A plena luz del día, está bueno el detalle que estás dando. Al mediodía, y te digo, no es de, para ser una historia increíble, fabulosa, uno tiene la apertura de poder ver cosas increíbles en este plano, que a veces no queremos aceptar, pero están, yo vi un fantasma a las 12 del mediodía, pero después de toda una iniciación espiritual, y de creer, ¿no? Porque el que no cree, no lo va a ver nunca. Y ver un fantasma tan nítido, en una camioneta quemada, en una combi que se había quemado hace un mes, es de estas almas errantes, que quedan caminando al costado de la ruta, en una casa, en un costado de un patio. Gracias, Juan, por contar tu historia. Te mando un abrazo grande. Dale, chau, chau. Chau, hasta la próxima, casi las 9 y media de la noche. ¿Viste vos un fantasma alguna vez? ¿Tuviste algún encuentro espiritual con algún hecho inexplicable, porque me parece que la palabra que mejor define a estos eventos es inexplicable. Cuando te genera preguntas, cuando no se puede medir, cuando el fenómeno no se puede medir, el fenómeno tal vez no se puede contener o etiquetar desde los medios tradicionales o la percepción física, y empieza a aparecer el fenómeno paranormal, parapsicológico, ¿no? En vivo para hablar con nosotros, 4-535-4204, 4-535-4204. El WhatsApp paranormal, 11. 27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11. 27-84-1073. Romina Lamona Carvallo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Y siempre les traemos noticias que tienen que ver con Argentina y con el resto del mundo. Hoy nos vamos para Quito, Ecuador. Esta noticia paranormal habla de máquinas, de máquinas que se movieron solas. Hay un video de este suceso paranormal captado en Parque de Quito. Usuarios en redes sociales reaccionaron a este suceso paranormal que ha sido registrado en las redes sociales. Este video que está circulando muestra el momento en el que unas máquinas de hacer ejercicio, como las que ves acá, en cada plaza, bueno, fueron instaladas al aire libre por el municipio de Quito. De repente, la gente que está con sus hijos, que está en familia, detectan que estas máquinas de ejercicio empiezan a moverse solas. Los usuarios no podían creer lo que estaban viendo. Muchos de ellos agarraron el celular, lo filmaron y realmente causó un impacto tremendo porque tiene que ver con este suceso paranormal. Las imágenes muestran cómo se mueven solos estos aparatos de ejercicio en el parque. La persona que está detrás de la grabación enfoca dos máquinas que se mueven solas y se puede por ahí detectar como un halo de luz transparente, como si fuera efectivamente un ente que las pone en movimiento. Incluso una de las dos se baja como si fuera con el peso de una persona que se sienta y empieza a trabajar los hombros. ¿Vieron el aparato de hombros? Que abre y cierra. Bueno, lo mismo. Solas empiezan a hacerse los ejercicios, digamos, hacer presión con los hombros y también con el peso de una persona como si alguien efectivamente se sentara y empezara a hacer ejercicio. De repente también hay otros otros equipos de gimnasia que son parecidos a los columpios, a las hamacas que conocemos acá. También a unos metros empiezan a moverse. Por supuesto, el video causó furor en Quito, Ecuador y en varias, en varias ciudades al mismo tiempo se hacía conocido a través de redes sociales los usuarios iban reaccionando al video en uno de los parques más visitados de Quito. Y algunos comentarios que se van para el lado del humor dicen increíble hasta para ser fantasmas se necesita un buen cuerpo. Otros, por supuesto, más escépticos dijeron es el viento pero efectivamente este día no había viento. Otros dicen serán chicos que subieron y salieron corriendo pero no, no, el video muestra perfectamente como nadie está en ese momento y los los equipos de gimnasia empiezan a a trabajar solos. Obviamente se desata esta ola en este parque de curiosos que siguen yendo a ver si se trata de un espíritu un espíritu de repente de un deportista o alguien que hacía ejercicio en ese parque y quedó allí para alertar al resto para decirnos miren, acá está pasando algo que escapa a lo normal que escapa a nuestro conocimiento que tiene que ver con un hecho como dice Héctor sobrenatural. ¿te pasó a vos ya sea en un parque en una plaza de ver que diferentes por ejemplo juegos se mueven solos las hamacas que acá ha pasado un montón de veces el firmate en Santa Fe pasó en Tandín pasó en Salta ¿te pasó a vos? Bueno, quisieros que que nos cuentes tu historia como siempre a través de nuestro Whatsapp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Gracias Mona 9 y 35 ¿tenés el audio de la China Suárez? Mauro la China Suárez estaba haciendo un vivo de Instagram y habló entre otras cosas de la posibilidad de que le hayan hecho brujería de que le hicieran brujería o que en algún momento fue víctima de eso a ver qué dijo Escuchemos Sí, me gustan las serpientes y mi hija me dijo mamá, ¿por qué no te tatúas una serpiente que tanto te gustan? No es que me gustan las víboras que veo una y no sé pero no me gusta mucho el significado entonces no sé si tatuármela y... no, ¿qué macumba? No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra así que estoy ahí con mi altar ah, esto también miren, esto es para apagar las velas esto es para apagar las velas y que no se arruinen porque después hay que volver a prenderlas píntalo no, ni en pedo lo pinto, chicos y además yo tengo mucha ansiedad y cada vez que empiezan estas cosas de manualidades ay, miren la polva ahí ¿qué haces ahí, poche? bueno como al pasar dice, ¿viste? hace poco me dijeron que me hicieron magia negra esa voz es de la China Suárez ¿quién le habrá dicho magia negra? ¿cómo está tan segura? ¿no? descontamos que cree en eso porque mostraba en el vivo de Instagram un montón de amuletos de escudos espirituales por decirlo de alguna manera hace poco me hicieron magia negra dijo la China Suárez eso por un lado por el otro la otra famosa que habló de fenómenos paranormales es Valeria Lynch Valeria Lynch estuvo en el programa de Ferdente el programa que sale por América y contó una tremenda experiencia paranormal vamos a escucharla ¿la conoció en sueños? ¿cómo es eso? viste que loco porque tu mamá primero o sea falleció antes de que él no la conoció físicamente ¿y cómo fue eso? y un día un día voy a contar pero bueno ojalá lo sepan entender ¿no? me dijo soñé con tu mamá ¿en serio? me dice sí que estaba muy contenta me decía y tuve como una conversación larguísima y ella me decía le conozco la voz me dice Mariano sé cómo hablaba tu mamá y un día nosotros bueno cuando vivimos o vivimos en la casa de él o en mi casa o en Uruguay nos repartimos ¿no? entonces estábamos en casa y él salió donde vivía tu mamá con vos claro y él fue a la cocina a buscar no sé algo para tomar y cuando iba a entrar a la cocina la puerta se abrió sola chicos no estoy loca yo creo en las energías creo y él dijo en ese momento pensó es la mamá y dijo gracias entró buscó lo que tenía que buscar y se fue y cerró la puerta él él dice que y por momentos olemos a jazmines cuando no hay no hay jazmines no hay jazmines en mi casa no entonces olemos a jazmines mucho olor mucho perfume los dos si los dos mira que olor a jazmines mira que olor a jazmines y mi mamá era la flor favorita de mi mamá wow que loco que hermoso ¿no? dicen que cuando las almas pasan a otro a otro plano a través de los sentidos es la manera en la que se comunican con nosotros el olfato el tacto mira cuando ella falleció ella falleció a los 96 años vivió divina hermosa yo la recuerdo de esa forma ¿no? entonces cuando estábamos haciendo la limpieza en su cuarto ¿viste? con una de las chicas que trabajaba en casa y entonces nos pusimos a hablar de ella mira esta ropa y esta cosa no esto dejémoslo esto para el recuerdo digo que cosa ¿no? como uno después se acuerda por los elementos que tiene y de repente empezó a sonar una cajita de música y nosotras nos quedamos las dos estábamos las dos solas en el cuarto y nos quedamos entonces abrí un cajón de su mesita de luz y había una cajita de música que empezó a sonar sola cuando empezamos a hablar de ella nunca lo cuento esto ¿viste? porque es medio pero mira acá te lo conté igual tu mamá que bueno tuvo una historia donde no pudo ser cantante claro mi mamá quería ser cantante cuando era jovencita eran seis hermanos cuando ella era muy jovencita cantó con los con los guitarristas de Gardel entonces ella quería seguir la carrera de cantante era muy buena cantante pero bueno eran otras épocas las mujeres no estaba bien y además ella vivía en el campo ella nació en Chacabuco provincia de Buenos Aires y su un pariente que era su tío la llevaron al campo a trabajar y se fue a trabajar al campo y no pudo no pudo además era una de las mayores hermanas mayores y tenía que cuidar a sus hermanos bueno eran otras épocas eran otras épocas ¿qué te dijo cuando te vio a vos? ella ella vio reflejado en mí todo 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 lo que ella quiso hacer bueno escucharon ¿no? Valeria Lynch contando como su novio actual que no conoció a su mamá porque ella había muerto la conoce a través de un sueño en el sueño se le aparece la madre fallecida le habla le da un mensaje él recuerda como era el tono de la voz y ella cree porque además sienten olor a jazmín como la presencia de su madre fallecida como mostrando la presencia ¿no? me parece que estos fenómenos sobrenaturales paranormales místicos ocurren más allá de lo que pueda medirse ¿no? hoy hoy lo hablaba con alguien que me hacía una entrevista preguntándome por esto y yo decía a mí no me gustan los fanatismos ¿no? es que todo es paranormal pero tampoco soy fanático de que nada es paranormal hay un montón de eventos que no se pueden medir que no se pueden explicar pero que ocurren y entonces ¿dónde los catalogamos? ¿no creemos como una cuestión de fe no creemos porque no nos pasó o nos permitimos sentirnos vulnerables humanos falibles y damos crédito a historias que tal vez tienen que ver con eventos que escapan a los cinco sentidos físicos que no se pueden explicar con las herramientas de medición que tenemos hoy pero que sí existen 11 27 84 1073 te invito en vivo mandame tu audio contame tu experiencia paranormal 11 27 84 1073 tenemos mucha tanda banquen un minuto y seguimos en vivo no se vayan este domingo llega otro especial paranormal y vas a poder verlo a través de youtube domingo 3 de septiembre desde las 21 Héctor Rossi las historias que ya conoces y las que no conoces porque nunca te deja de sorprender especial de la noche paranormal y además como siempre vos podés venir a la puerta de la radio te esperamos en Uriarte y Nicaragua va a haber invitados especiales en los estudios de la pop este domingo desde las 21 transmisión exclusiva a través del canal de youtube de la radio empezamos a festejar los 10 años de la noche paranormal no te lo podés perder una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal hola Héctor hace como 6 meses tuve un sueño yo estaba charlando con mi yerno en la casa que ellos alquilaban era una casa en un segundo piso en mi sueño nosotros charlábamos tranquilos en eso mi nieta chiquita bebé de 2 años se asoma a la ventana y se cae al patio en el sueño yo la vi a mi nieta caer y morir yo sabía que ella cayó y moría la cara de desesperación de mi yerno y la mía en la pesadilla era terrible no podíamos nada no podíamos hacer nada más para salvarla y esto ocurrió hace dos meses pero en otro lugar mi nieta se cayó de un segundo piso en la casa de su otra abuela los médicos dijeron que esa escalera aminoró el golpe y supera también si hubiera caído de lleno sin golpear con la escalera directamente caía con su cara y se quebraba el cuello hubiera muerto al instante dicen que cuando soñás la muerte de un familiar le alargás la vida gracias a dios ella solo tuvo cinco puntos en su pera y nada más buenas noches los amo y el programa es espectacular y claro lo paranormal existe marcelo estás en vivo por teléfono buenas noches hola héctor buenas noches bienvenido te escuchamos muchísimas gracias héctor yo soy un oyente tuyo de hace mucho tiempo y bueno solamente quería comentarte no sé si recibiste los audios que te mandé a ver y de paso le aclaro a la audiencia estamos con un problema en el whatsapp paranormal ahí lo estamos reiniciando evidentemente quedaron algunos en el camino ahora vamos a resetear el aparato para que aquellos que mandaron quizá en este día los audios vuelvan a enviarlos porque no nos estamos recibiendo te lo aviso porque tal vez quedo ahí en el camino ¿qué me mandaste vos? ¿qué habías mandado Marcelo? sí Héctor te mandé un audio de bueno de la policía de navegación te cuento yo soy marino mercante sí este ando en los barcos mercantes de acá de Argentina yendo a Puerto Madrid Ushuaia Comodoro transportando combustible ¿bien? el tema es el siguiente en el audio que vos tenés ahí después de escuchar la comunicación entre uno de los barcos de acá de Argentina se comunica con Prefectura detallándole el episodio que pasó en el medio del mar donde se ve varias luces de color naranja que salen del agua al cielo varias luces de color naranja que emergen salen del agua y se van para arriba para el cielo se van para arriba y en el cielo vuelan o sea van y vienen haciendo zagueadas ¿cuándo pasó esto? esto pasó hace aproximadamente dos semanas ah bueno recién todo quedó registrado por las comunicaciones sí 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 obviamente las autoridades no lo dan a conocer pero bueno se ven ciertos ciertas cosas que yo soy muy creyente de esas cosas de los extraterrestres de esas cosas entonces hay gente que por ahí no quiere creer pero bueno pasan esas cosas en el medio del agua también vos crees que lo que vieron eran naves extraterrestres puede llegar a cero puede llegar lo importante de todo esto es que en el medio del mar que la gente no tiene la posibilidad de verlo la gente que trabaja con los mercantes se ven estas cosas no muy seguido pero se ven por eso yo te quería hacer llegar ese audio para que después bueno cualquier cosa lo editen y lo pasen más corto ¿podés mandarlo de nuevo? te lo vuelvo a mandar te lo vuelvo a mandar así lo escuchan dale desde un buque mercante que estaba en Puerto Madrid bien trabajando porque los buques mercantes transportan combustibles transportan contenedores y bueno me encantó me encantó perfecto en medio de la negación se escucha la comunicación donde le avisan a la prefectura de que hay ciertos luces raras que salen del agua y suben al cielo bien mandalo de nuevo te mando un abrazo gracias Marcelo te mando un abrazo chau querido estoy en vivo 21 con 49 minutos además de en pop en mi canal de youtube no en mi instagram en arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok ahí los saludo a todos los que se van sumando al vivo de instagram meches calabrini que interesante carolina chapita también está en instagram arroba héctorlocutor ok hola a todos buenas noches héctor y mona todo el equipo de radio pop acá el salteño presenta escuchando la paranormal hugo en villa urquiza hola héctor mona espectacular el programa soy marcelo de avellaneda hola héctor saludos desde uruguay dice mica estoy en vivo creo que todos sabemos que no estamos solos en el universo dice mariel hola héctor dice loli de prada estoy en vivo en instagram síganme por favor toquen la campanita al lado de mi nombre deslicen para la derecha y activen todas las notificaciones sobre todo la que dice vivos todos los vivos para que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo desde barcelona nos siguen hola ramiro también está en vivo monica se suman por todos lados hola héctor de mi corazón dice paula gabi conde también dice hola héctor carolina bienvenida hola héctor dice anagati tammy romero hola tammy josé luís de bulong también está presente todos se van conectando escuchen esto desde hace días los estoy convocando a enviar por correo electrónico escucha bien trasnoche paranormal arroba gmail.com historias para que se transformen en historias centrales si vos sos escritor o escritora si conoces bien este programa desde hace una década si conoces bien el formato de las historias centrales te invito a que me mandes una historia de prueba la quiero leer trasnoche paranormal arroba gmail.com trasnoche paranormal arroba gmail.com mandame tu historia paranormal de prueba que quiero verla hoy de hecho la historia central estreno la envió un oyente y es buenísima al final del relato está el crédito para el oyente y su correo electrónico para que le puedan escribir también a él una gran historia la de hoy te voy a proponer algo suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de aquello te trajo mi perra en primera persona una y otra vez me niego a aceptarlo juro por dios que era escéptico hasta que me ocurrió esto que les voy a contar tengo 68 años soy profesor de biología y junto a mi perra vivíamos en una pequeña pero confortable casa en las afueras de la ciudad no puedo por resguardo decir donde vivía solo digamos que es una ciudad grande tranquila con hermosos espacios verdes pero cuando narre las extrañas circunstancias que se sucedieron seguramente más de uno sabrá de donde vengo dije hace un momento vivíamos con mi perra porque me tuve que ir y porque Laika mi perra ya no está conmigo pocas veces vi en mi vida una compañera tan fiel como mi perra una amastín napolitana enorme más de uno quisiera una amiga así y perdón que hable de ella como si se tratara de una persona pero es que hubo veces que hasta me hizo replantearme si no era aura humana con cuerpo de animal mi vida fuera de la ciudad se desarrolló durante años tranquilamente trabajaba desde la mañana temprano hasta entrada a la tarde dando clases en una prestigiosa universidad de la zona y regresaba a la comodidad de mi casa llegando casi siempre de noche fue una noche tranquila cuando Laika haciéndome compañía al lado del sillón mientras mirábamos TV levantó la cabeza y las orejas muchas veces hacía esto cada vez que sentía algún ruido causado por alguna ardilla con las cuales disfrutaba mucho correr por el patio o algún que otro roedor o animal que paseara desprevenidamente por nuestro gran jardín trasero insistió en salir a pesar de mis constantes negativos hasta que vencido por los ladridos y el creciente charco de baba que estaba formando frente a la puerta lo consiguió aún maldigo esa noche donde me ganó la impaciencia donde por no querer escucharla más la dejé salir la extraño mucho hoy maldita la manera en que comencé a creer en lo impensable Laika lo pasaba de lo lindo afuera la escuchaba corriendo por el jardín dando vueltas por alrededor de la casa ardillas pensé el cansancio el bajo sonido de la tele el calor de la salamandra se conjugaron para dejarme dormido eran aproximadamente las dos de la mañana cuando desperté casi cuatro horas desde que salió mi perra al patio abrí la puerta solo un adelanto solo un adelanto que no se puede si se puede no adelanté más nada está todo de una amigo y que talle todo por mil pedazos en un rato la historia completa quédense con nosotros para hablar en vivo 4 535 42 04 el directo de la pop 0 11 4 5 3 5 42 04 el whatsapp 11 27 84 1073 soy buena gente a la vuelta a esta tanda les damos una historia retro y seguimos en vivo y en un rato el maestro Antonio las heras en vivo si vos tenés una consulta en audio para Antonio las heras para el parapsicólogo ya mandala 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ya volvemos estás en 101 5 radio oficial de tus mejores momentos la pop no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101 5 la pop esta es la historia real de aterrador secreto en la casa de mi padre en primera persona soy de Quilmes las aterradoras situaciones que quiero contar pasaron en la casa de mi padre en la zona de espeleta esto que voy a contar primero no es paranormal pero imagínense tener 6 años y que te digan que vayas a jugar afuera mientras los grandes hablan me senté en el cordón de la vereda desde adentro escuché gritos el sonido de portazos platos rotos y mil cosas más a los pocos minutos mi padre salió con la camisa desgarrada y un bolso en las manos me miró como intentando decir algo pero no tuvo palabras y se fue recién volví a saber de él a mis 12 años se presentó a las puertas de la casa de mi madre según pude entender ya había dejado atrás el alcohol y las malas juntas la relación ya no iba a recomponerse pero él deseaba recuperar tiempo perdido tiempo conmigo primero eran salidas recreativas como llevarme a la oficina o jugar al básquet poco a poco fue ganando confianza con mi madre hasta que le permitió que yo pasase un fin de semana en la casa de él que era una propiedad heredada esa noche comimos hamburguesas vimos la pistola desnuda en videocassette y después me fui a la cama a ver primero que nada yo pensé haber soñado con el protagonista de aquella película cómica porque al abrir un poco los ojos vi un tipo canoso en la entrada del cuarto después volví a quedar profundamente dormido pero al despertar vi que mis cosas que guardaba en la mochila estaban todas revueltas no quise decirle nada a mi padre por temor a que piense que estaba inventando mentiras para no estar con él aquello me hacía feliz pero solo en parte de a poco la casa de mi papá fue dándome más y más miedo un sábado al mediodía estábamos por hacer choripanes mi viejo me pidió que buscase algo en el sótano tráeme la parrilla mientras hago el fuego está bajo no es grande vas a poder solo si no avísame bajé las escaleras encendí la luz como me dijo mi padre la parrilla era de porte pequeño pude solo con ella levantándola con cuidado subí las escaleras apoyé la parrilla contra la pared pero antes de que me diera vuelta para apagar la luz esta se apagó sola cerré la puerta y con mi padre trataba de no darle bola al asunto esa noche me costó dormir daba vueltas de un lado al otro de la cama cuando pensé haber encontrado la comodidad algo me dio un empujón violento me levanté asustado encendí la luz no había nadie más en el cuarto esa noche dormí en el sofá cuando mi padre se despertó le dije que hacía mucho calor en la pieza me preguntó si quería ir al súper con él le dije que no porque yo estaba mal dormido él se fue me desperté al rato y fui a bañarme cuando estaba allí y me saqué la remera vi con horror una marca de arañazo en mi espalda era un niño pero no era tonto sabía que mi madre iba a pensar que fui maltratado usando mi imaginación fui al patio y con una escoba rompí varias ramas del árbol cuando vino mi padre le dije que estaba jugando ahí y al caerme lastimaron las ramas él me dio un buen reto y llamó a mi madre para contarle ella por suerte le creyó otro fin de semana de terror fue una vez que él me preguntó si podía ir a jugar a las cartas con los amigos eso implicaba que yo quedaría solo a la noche un par de horas le dije que sí pero le pedí a mi viejo que no tomara nada con su manera de ser tan carismática él me dijo cuando vuelvo me paro de cabeza para que veas que no tomé una gota hijo él mandó a pedir una pizza al delivery y me alquiló unos videos con capítulos de Robotech que era algo que me gustaba mucho estaba yo en esa comiendo la pizza y viendo los robots cuando escuché algo no eran solo pasos viniendo desde el sótano claramente se escuchaba el sonido de cadenas y una respiración agitada fui hasta la puerta la cerré con llave y puse la tele al máximo unas horas más tarde sentí una mano en mi espalda me di la vuelta asustado pero allí estaba mi padre desde afuera escucho tus dibujos hijo ¿estás sordo o qué? tan fuerte puse la tele que ni lo escuché entrar pero todo esto que conté son pavadas al lado de lo que nos pasó una noche de lluvia al menos de eso mi padre fue testigo se nos fue la luz estábamos ahí con velas comiendo salchichas cuando oímos el llanto de un bebé nos miramos sin saber qué decir hasta que mi padre soltando una risa nerviosa dijo debe ser la vecina después fuimos al living para jugar algún juego de mesa escuchamos como si un tipo de botas estuviese corriendo por el techo mi padre alumbró la ventana con una linterna para ver si no había gente afuera entonces vimos una silueta negra cayendo desde el techo no hizo ruido alguno pero salimos urgente mi padre no tenía árboles o arbustos nos mojamos alumbramos todo pero allí no había nadie en esa etapa aquello fue lo más aterrador lo demás no tiene mucha gracia contarlo ya que era lo de siempre sonidos sombras y eso quiero saltar a la etapa cuando yo era más grande en esos años ya vivíamos en otra zona con mi madre bastante lejos si veía mi padre era una o dos veces al año pero ya no iba a su casa cuando cumplí mi 18 mi viejo me prometió llevarme de campamento y pesca algo que desde chico venía prometiendo me acuerdo que fui a su casa ya que íbamos a salir desde ahí al llegar lo vi entrando a su auto me dijo voy a buscar anzuelos toma me arrojó las llaves yo entré a su casa fui a la heladera tomé una lata de gaseosa me alegró no ver ninguna birra ahí mi padre se había recuperado por completo estaba sentado en la cocina bebiendo y leyendo una revista de selecciones cuando escuché pasos viniendo desde el sótano dejé la revista y la lata en la mesa fui hasta la puerta me quedé congelado más aún cuando vi girar el pomo de la puerta al abrirse vi en el umbral a este tipo con ojeras y camisa azul casi me desmayo se los puedo jurar pero el tipo dijo algo que me devolvió el alma al cuerpo me mirás como si fuese mandinga que te vas a acordar de Rodolfito vos si cuando íbamos al parque eras un bebé resultó ser un amigo de mi padre que estaba alojándose allí temporalmente debido a su divorcio mi padre volvió me presentó a su amigo juntamos las cosas antes de salir me acuerdo que Rodolfito le dijo trae un gato para las ratas que viven haciendo un quilombo bárbaro y una parece que me mordió el dedo del pie por el camino mi viejo me contó que su amigo era buena persona de confianza que solo necesitaba una cama hasta cobrar su sueldo y poder mudarse fuimos de campamento cuatro días al regresar sentí escalofríos nada más bajar del auto bajamos con un montón de pescados que Rodolfo prometió hacer a la parrilla cuando volviésemos fue por eso que no nos dimos cuenta del olor al llegar pero nada más atravesar la puerta nos dimos cuenta que la peste venía de adentro del sótano le dije a mi viejo que se quedara pero él me siguió por detrás abrimos la puerta encendimos la luz mi viejo salió corriendo nada más verlo y se puso a llorar en la vereda no me vayan a preguntar por qué pero me quedé contemplando una imagen que me acompaña hasta hoy en día el cadáver en descomposición del amigo de mi padre pendía de una soga al cuello atada al techo los peritos que revisaron la casa también se sorprendieron como nosotros al encontrar todos los espejos de la casa tapados con acolchados y sábanas según ellos el pobre tipo tuvo un brote psicótico yo creo que vio algo fue acosado por algo vaya uno a saber qué poco después mi padre comenzó a llamarme por las noches lloraba y repetía lo veo hijo escucho su llanto araña las paredes hace un rato lo vi en el umbral de mi cuarto tiene el cuello torcido y los ojos en blanco no pasó mucho después de eso que mi viejo vendió la casa una cosa no la dije en mi historia porque la verdad nunca pensé que tuviese algo que ver la propiedad estaba un par de cuadras del cementerio de espeleta apenas en años recientes fui que vi una conexión un amigo al que le conté esto me dijo mira vos hay rumores de viejos túneles en el cementerio que conectan con algunas casas de la zona puede ser que la tuya sea una de esas vaya uno a saber la verdad en los últimos 20 años pasé por ahí al menos 5 veces con el auto y en dos de esas ocasiones vi gente bajando cosas de un camión de mudanza quiero creer que ahí siguen pasando cosas que perturban la paz no digo la calle la altura ni nada de eso puede que una persona que hoy vive ahí escuche esto puede que la maldad siga morando allí eso que para mí fue una vez el aterrador secreto en la casa de mi padre esta historia es real 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 hola buenas noches amigos mi historia es con mi sobrina que falleció era chica no llegaba al año yo tenía 10 años en ese momento y siempre jugaba con ella jugábamos a que yo era su maestra siempre estaban conmigo porque mi mamá la cuidaba bueno un día de repente se enfermó la internaron yo la extrañaba así que me llevaron a visitarla esa noche que la vi me abrazó y le di un chupetín volví a casa y a media noche mi hermana llega llorando dice que mi sobrina había fallecido por una inyección que le dieron por equivocación esa noche yo soñé con ella que estaba en mis pies y me decía no llores tía yo estoy bien no quiero que vos llores ni que la abuela tampoco lo haga y tampoco quería velas me desperté y le conté a mi mamá creyó que era mi imaginación mi mamá hizo misa de cuerpo presente como en esos tiempos solía hacer y yo le decía que no lo haga que ella se iba a enojar a los 10 minutos mi mamá perdió las velas y puso su fotito su última ropita que usó no sé cómo fue pero estábamos afuera esperando la ambulancia con ella y vemos que sale un humo tremendo del comedor corre mi mamá estaba todo prendido a fuego todo la mitad de la mesa inclusive la foto la ropita todo ahí lleno de de fuego soy María de Adoré les mando un beso grande los felicito por el programa 10 de la noche con 16 minutos en la República Argentina es el momento de recibirlo a él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista el maestro Antonio las heras en vivo hola Antonio buen martes cómo te va muy buen martes me va muy bien porque estoy mirando a través del ventanal una maravillosa luna llena que tenemos qué bueno qué maravillosa luna llena que tenemos cuando falta tan poco para empezar septiembre ya es verdad bueno a disfrutarla no como siempre exactamente exactamente con toda la simbología que esto implica oíme como siempre te pregunto ¿cómo hacen para escribirte a vos para encontrarte Antonio? para encontrarme hoy voy a dar dos opciones la forma más simple es que visiten mi página web www.antonio.laceras.com en antonio.laceras.com están los libros que hemos publicado los cursos que estamos dando a distancia las investigaciones que estamos haciendo pero además si mañana a la mañana pasan por el kiosco de diarios y compran el diario la prensa van a encontrar una nota mía sobre la película Oppenheimer ajá con una serie de datos que los que vieron la película quizás se les pasó desapercibido los que no vieron se van a encontrar con una cantidad de cosas que también tienen que ver con lo paranormal hay un artículo mío en la prensa de mañana miércoles sobre el tema de Oppenheimer me encanta bueno ahí te seguimos también Antonio como siempre che no sabes la cantidad de mensajes que llegan al Whatsapp al 11 27 84 1073 y vamos a empezar si te parece abriendo el consultorio claro que sí adelante a ver que dicen buenas noches Héctor buenas noches al doctor Laceras me llamo Diego soy un oyente desde inicios de la pop paranormal y la pregunta para el doctor es la siguiente ¿por qué distingue lo que es magia negra y magia blanca? yo tengo entendido que cualquier magia independientemente del color que le asignan es algo relacionado si vamos al caso religioso como algo malo porque no viene de parte de Dios ¿en qué se diferencia la magia blanca y magia negra? Antonio bueno habría que desarrollarlo ampliamente hay una serie de errores de concepto en nuestro oyente él habla de religión eso es un concepto claro dentro de lo esotérico cuando hablamos de magia blanca y de magia negra estamos hablando del campo esotérico no religioso no dogomático en el campo esotérico obviamente los practicantes de magia blanca lo que buscamos es llevar armonía bienestar buscamos la luz el que busca magia negra lo que está buscando es perjudicar a otro un hechizo una brujería un maleficio fíjense la diferencia que hay entre aquel que busca afectar a otro perjudicarlo y aquel que busca ayudar a otro y beneficiarlo ahí está la diferencia entre magia blanca y magia negra hay otras magias magia roja por ejemplo pero esto tiene que ver con el campo esotérico es buena la pregunta en el sentido de que habitualmente se mezclan cosas lo esotérico con lo religioso lo religioso es otra cosa lo religioso implica un dogma una serie de supuestos que el practicante de esa religión los acepta no tiene nada que ver con el campo esotérico donde estamos hablando de otro tipo de elementos bien hay más preguntas hola Héctor buenas noches soy Camila de Malvinas Argentinas tengo una duda una inquietud para las heras quería comentarle yo hace muchos años tenía una pareja esta pareja me engañó yo nada me enteré por mi cuenta y en el momento de confrontarlo bueno al principio me lo negaba después me lo dijo todo porque bueno lo estaba ahí careando con pruebas en la mano y yo estaba en un estado de muchos nervios muy triste muy angustiada muy nerviosa muy ansiosa y le dije con mucha bronca que iba a sufrir un millón de veces lo que yo estaba sufriendo que iba a llorar lágrimas de sangre y que todo el dolor que me provocó se le iba a volver a esta persona a los pocos días se le murió la madre se le murió la perra al tiempo se le murió el padre se le murió la abuela se le murieron amigos lo echaron de la casa le robaron la moto le robaron el celular perdió el trabajo tuvo que buscar otra forma para vivir no sé si tuvo que ver lo que yo le dije y por ahí con la intención de bronca que yo se lo dije o si solo fue una casualidad bueno nada quería preguntar eso y nada les mando un saludo la radio está re buena chau chau gracias que nuestro oyente se quede tranquila no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro si cada vez que algún humano y a quien no le ha pasado le ha deseado con bronca a alguien otra cosa y eso diera lugar a que realmente ocurra que difícil que estaría mucho más difícil estaría la vida no 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 que se quede tranquila nuestro oyente no hay ningún vínculo entre lo uno y lo otro hay más preguntas para Antonio buenas noches Héctor buenas noches doctor mi nombre es Emanuel tengo una consulta para el doctor yo leo a mi padre de 62 años al cual estaba sufriendo muchos problemas de salud pero hemos recorrido fácil más de 30 médicos están en perfectas condiciones según los médicos pero vive con acidez vive con todo vive con dolores bronchan por todo el cuerpo todo el tiempo no sabemos qué hacer sinceramente hemos recorrido todos los doctores de Córdoba Capital y zonas aledañas a Córdoba y todos lo encuentran bien pero no le encuentran las causas de por qué tiene tanta tos por qué lo duele todo el cuerpo todo el tiempo como digo se enroncha ¿qué puede ser doctor? se me quemaron los libros y necesito un poco de ayuda me gustaría poder saber si es un trabajo o qué es desde ya muchas gracias gracias por el espacio Antonio en primera instancia yo diría se quemaron los libros de medicina pero habría que ver habría que ver los libros de psicología ojo recuerden lo que siempre repetimos el cuerpo es el campo de batalla de la mente le diría a nuestro oyente ¿cómo está tu padre? ¿vive estresado? frustraciones depresión ¿hay algo de eso? yo antes que pensar en le han hecho una brujería un maleficio yo diría analicemos el aspecto psicológico si ahí también el profesional de la psicología dijera no este hombre está bárbaro contento lleno de ganas de vivir no sé qué le pasa bueno ahí veamos el aspecto esotérico si es que le han hecho una magia negra un maleficio pero primero veamos lo psicológico bien bueno vamos a hacer una cosa el domingo te invitamos en vivo al especial paranormal acá en los estudios de la pop Antonio para seguir hablando de esto para seguir con el consultorio y para meternos en un tema que si es que también te apasiona que es el fenómeno ovni porque viene nuestro amigo también Jorge Luis Uchtdorf en vivo a los estudios de pop así que vamos a compartir este especial del domingo Antonio si bueno no es tan simple la cosa vos primero me tenés que asegurar que todo eso que veo ahí en tu Instagram que abrís esas cajas y salen esas pizzas y hay que conseguir si todo eso va a haber yo el domingo voy bueno se compromete Macarena Ruiz Guiniasú te recibe ella con empanadas locro y vino bueno confirmo mi presencia en vivo en el estudio el domingo cuenten conmigo ahí estaré excelente oíme cómo te siguen cómo te escriben a vos visiten mi página web www.antonio.laceras.com ahí están mis redes sociales el teléfono del instituto mi mail personal los cursos que estamos dando a distancia los libros que tenemos publicados las investigaciones que estamos haciendo todo está en antonio.laceras.com este aplauso es para vos Antonio nos vemos el domingo 4-535-4204 para hablar en vivo ahora con nosotros y audios de whatsapp se va a otro libro de la noche paranormal en los audios 11-27-84-1073 mandame un audio ahora al whatsapp paranormal 11-27-84-1073 llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa y todos los episodios los subimos a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal a suscribirse gratis arroba trasnoche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de aquello te trajo mi perra en primera persona una y otra vez me niego a aceptarlo juro por dios que era escéptico hasta que me ocurrió esto que les voy a contar tengo 68 años soy profesor de biología y junto a mi perra vivíamos en una pequeña pero confortable casa en las afueras de la ciudad no puedo por resguardo decir donde vivía solo digamos que es una ciudad grande tranquila con hermosos espacios verdes pero cuando narre las extrañas circunstancias que se sucedieron seguramente más de uno sabrá de donde vengo dije hace un momento vivíamos con mi perra porque me tuve que ir y porque Laika mi perra ya no está conmigo pocas veces vi en mi vida una compañera tan fiel como mi perra una amastín napolitana enorme más de uno quisiera una amiga así y perdón que hable de ella como si se tratara de una persona pero es que hubo veces que hasta me hizo replantearme si no era aura humana con cuerpo de animal mi vida fuera de la ciudad se desarrolló durante años tranquilamente trabajaba desde la mañana temprano hasta entrada a la tarde dando clases en una prestigiosa universidad de la zona y regresaba a la comodidad de mi casa llegando casi siempre de noche fue una noche tranquila cuando Laika haciéndome compañía al lado del sillón mientras mirábamos TV levantó la cabeza y las orejas muchas veces hacía esto cada vez que sentía algún ruido causado por alguna ardilla con las cuales disfrutaba mucho correr por el patio o algún que otro roedor o animal que paseara desprevenidamente por nuestro gran jardín trasero insistió en salir a pesar de mis constantes negativos hasta que vencido por los ladridos y el creciente charco de baba que estaba formando frente a la puerta lo consiguió aún maldigo esa noche donde me ganó la impaciencia donde por no querer escucharla más la dejé salir la extraño mucho hoy maldita la manera en que comencé a creer en lo impensable Laika lo pasaba de lo lindo afuera la escuchaba corriendo por el jardín dando vueltas por alrededor de la casa ardillas pensé el cansancio el bajo sonido de la tele el calor de la salamandra se conjugaron para dejarme dormido eran aproximadamente las dos de la mañana cuando desperté casi cuatro horas desde que salió mi perra al patio abrí la puerta y la llamé silencio insistí dos veces más Laika Laika Nada por fin la vi estaba echada en el pasto bajo un arbusto por la postura me di cuenta que cuidaba de algo ya la había visto una vez así una vez en la que una cría de ardillas se había caído de su árbol y ella por instinto materno seguramente la tenía entre sus patas y sus mamas dándole calor me acerqué sin prisa llamándola por lo bajo parecía no importarle verme después de mi breve descanso insistí en llamarla pero ella permanecía quieta con los ojos clavados en mí como si me desconociera regresé por una linterna porque me era imposible distinguir en la oscuridad de la noche que la tenía confinada bajo el arbusto cuando quise regresar al patio casi me caigo al tropezar de frente con ella que me había seguido en silencio la esquivé y fui hacia el arbusto no encontré nada por más que busqué lo que fuera que estaba cuidando se había ido o lo tenía en su boca y lo había llevado a la casa tal como lo supuse si era laica permanecía parada en el interior de la casa en el mismo lugar donde había casi chocado con ella orejas bajas ojos esquivos cola entre las patas algo tenía en su boca más de cinco veces indiqué que soltar aquello de sus fauces hasta que lo dejó caer si la biología siempre me fascinó aquello me dejó atónito nunca en mi vida había visto un gusano así enorme más o menos unos veinte centímetros de color gris rechoncho parecía una larva de escarabajo pero enorme aunque no tenía cabeza ni nada similar aquello se retorcía en el piso en el charco de baba junto al cual lo dejó caer mi perra inmediatamente lo metí en una pecera que hacía años no usaba escondida en un rincón de la sala pesaba bastante esa cosa no sé decir a qué género ni orden pertenecía esa larva y en mis años de biólogo nunca había visto nada así ya se los dije Laika se echó frente al fuego conforme con su rescate yo busqué incansablemente en pilas de libros llenos de polvo y de ilustraciones científicas no logré dar con aquella cosa en ninguno aquella larva se retorcía por momentos por otros parecía muerta tapé la pecera y me fui a dormir la mañana se mostraba fresca pero soleada Laika me recibió echada cerca de la salamandra que aún tenía algunas brasas la larva en su jaula de vidrio me fui a trabajar no quise llevar el especimen porque no quería compartir el hallazgo de mi perra con nadie quería la exclusividad qué tonto que fui al dejarme llevar por la vanidad de tener la primicia de un descubrimiento volví tarde esa noche salida imprevista con el decano charla de nuevas propuestas de trabajo casi le cuento nuestro descubrimiento ¿por qué me callé? porque soy un boludo Laika no me recibió miraba atenta cuando entré solo movió dos veces su cola y volvió a echarse fui hacia la pecera pero no encontré nada la tapa estaba corrida levemente por más que la busqué no pude encontrarla ni rastros de esa cosa ni lamenté no haber reforzado la seguridad de esa jaula de cristal al final la di por desaparecida tarde me despertaron leves quejidos que provenían desde la sala los reconocí enseguida mi Laika parecía convulsionar corrí inmediatamente y como pude puse su cabeza y cuello bajo mis piernas pesaba tanto Laika convulsionaba mientras espuma salía de su hocico traté de contenerla sentí un sonido extraño como los movimientos de los intestinos cuando hacen la digestión Laika se retorció y movió las patas como tratando de afirmarse en una contracción de dolor otra vez ese sonido Laika aulló las lágrimas nublaron mi vista el vientre de mi perra se inflaba como un globo no sabía qué hacer todo se tornó confuso a partir de ahí el vientre hinchado de mi compañera de mi tanita como le decía cariñosamente reventó el asco me obligó a correrme la cabeza de mi amiga cayó pesadamente al suelo no podía entender por qué había tanta sangre por todos lados maldije no tener vecinos cerca Laika no respondió a mis llantos mis lágrimas se mezclaban con la sangre ¿por qué no le conté al decano? Laika seguía sin responder ¿quién carajo me mandó a vivir en las afueras? Laika Laika se mueve Laika se movió sí pero no por su voluntad algo se movía dentro de ella algo asomó una pata esa cosa era grande otra pata otra y otra aquel ser era una abominación era un cuerpo parecido al de una araña solo que en lugar de cefalotórax estaba una cabeza igual a la de mi perra no sé si vieron la película The Things de John Carpenter aquello era igual a un ser salido de esa película de ciencia ficción patinando entre la sangre logré correr y esconderme antes de que aquel ser se percatara de mi presencia me metí en la habitación tapié la puerta con todo lo que encontré Laika mi tanita me desmayé la mañana se mostró tranquila aunque no quería moví la cama el placard el escritorio toda la barricada que me separaba de aquella araña gigante que había anoche matado a mi perra salí bajé las escaleras mi perra yacía en medio del living con el hueco que dejó aquel ser cuando salió de ella la puerta principal abierta me asomé el miedo me carcomía ahí la vi era jueves día de limpieza ahí estaba la mujer que todos los jueves me ayudaba con la casa boca abajo corrí hacia ella la di vuelta llena de cortes el cuello abierto señora señora me escucha señora no intentes responder el sospechoso puede oírla permanezca en línea un móvil me encamino tomé el celular que mi ayudante de los jueves tenía aprisionado en su mano miré la hora corté la llamada 17 minutos de los casi 25 que me separaban de la ciudad sospechoso yo sí sí pero yo no hice nada fue la larva mi tanita sirenas a lo lejos quién iba a creerme una larva en mi perra una araña con cabeza de perro que salió del intestino una señora personal de limpieza que encuentra a la perra de su jefe con un agujero en los intestinos del tamaño de una pelota de fútbol pero no a este por ninguna parte de la casa ni responde a sus llamados y después y después se esconde y llama a la policía seguro me van a creer la historia no me la creyeron las noticias me llamaron el loco de la universidad seguro se acuerdan del profesor loco que salió en todas las noticias que mató a la perra a la doméstica y después huyó de aquel ser no sé qué habrá sido algunas veces leo en los diarios sobre descuartizamientos en aquella zona alejada de la ciudad por las que transita algún desprevenido descuartizamientos que ya por los años dejaron de adjudicarme solo sé que nadie va a creerme si cuento sobre aquello que trajo mi perra esta historia es real escrita por jose garcía papunojo arroba gmail punto com para la noche paranormal no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola Héctor yo la mona paso a contarles esta historia que comenzó con mi nacimiento mi madre se descompuso con vómitos y mareos el veinticuatro de diciembre de mil novecientos setenta y uno tipo ocho de la noche y poco antes de la medianoche recibió la noticia de que estaba embarazada lo comento porque si bien todo nacimiento es una alegría en este caso más porque Melinda y Román mis papás habían perdido las esperanzas de un hijo llevaban doce años de casados mi madre tenía cuarenta y uno mi padre cuarenta y cinco en una época en la que era muy difícil y complicado ser padres a esa edad nací el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y dos a las cuatro de la tarde por cesárea todo el embarazo fue muy tranquilo ni siquiera mi viejita tuvo antojos al día siguiente primero de septiembre ya estoy en una cuna al costado de la cama de mi madre era una habitación de dos camas la otra estaba vacía tipo medianoche mi madre ve que entra mi tía ceferina cefe para la familia con una sonrisa que la caracterizaba se acerca mi madre mira la cuna donde estaba sin perder la sonrisa ¿cómo te dejaron entrar cefe? le pregunta mi madre dado que no era horario de visita a lo que no obtiene respuesta pero si una mirada tierna ¿viste que lindo estar gordo? vuelve a preguntar mi madre en relación a mí y nuevamente no obtiene respuesta solo voltea a mirarme en la cuna siempre sonriendo y sale de la habitación al otro día mi padre cuando la va a ver a mi madre ella le comenta que vino ceferina a visitarla la noche anterior mi viejo abrió los ojos sorprendido y no le dijo nada a la semana cuando nos dieron el alta mi madre se enteró que no podía ser mi tía porque en ese mismo momento en el que ella nos visitó estaba internada en otro hospital y murió minutos después desde ese día mi madre comenzó a ver a las personas que estaban en agonía o que morían trágicamente no siempre pero si la mayoría de las veces y yo me di cuenta que no las veía pero las sentía pero no me percaté de eso sino hasta mis 16 años pero esa será otra historia Héctor espero que haya sido del agrado de todos los que escuchan este relato en breve te estaré contando mis experiencias que muchas fueron en simultáneo con mi vieja por lo pronto en la próxima te estaré contando una en tercera persona algo que aconteció en los 60 un abrazo soy Héctor de Muniz partido de San Miguel y esta historia es real hola Héctor otra historia para contarte yo tenía 17 años yo le estaba cuidando la casa a mi madrina que sería a vaner a la casa a mis abuelos en esa casa había fallecido el hermano de mi abuelo y la mujer sería la cuñada de mi abuelo ese día venía que tenía que bañarme para ir a una joda con ellos yo venía de trabajar me iba a vender flores en Sarandí me fui para para ir a bañarme entonces voy y abro la puerta estaba todo oscura la casa y los veo a ellos sentados así abro la puerta y los veo sentados o sea no había nada para sentarse ahí pero ellos estaban sentados con un sillón ponele un color así blanco como que los resaltaba y alrededor como celeste viste y los resaltaban y me miraban realmente los vi bien claritos sabés como salí corriendo me metí esa es la parte del fondo que venía a ser la casa de mi abuelo salí corriendo para la casa de mi abuelo que mi abuelo está en la parte de adelante arañaba la puerta para entrar no quise ir a dormir no me fui a la fiesta no hice nada esa es mi historia no es el motor hola Héctor y hola a todos me llamo Cristian soy de Salta y mi historia se llama un duende frente a mí esto me pasó en 2008 cuando era un niño en mi barrio teníamos la costumbre de jugar todas las noches a las escondidas en la calle una noche cuando circulaba cerca de las 9 mientras jugábamos recordé que a la vuelta de la cuadra había un árbol que por las noches era muy oscuro debido a la poca iluminación de la calle la cual me parecía un buen escondite cuando empezó a contar mi compañero al que le tocaba encontrar a todos corrí hacia ese árbol para subirme y esconderme cuando estaba arriba me senté en unas ramas concentrado de que no me encontraran miraba hacia el suelo cuando de repente levanto la mirada una diminuta persona estaba sentada frente a mí con su cabeza agachada tenía como un sombrerito supe de inmediato que era un duende cuando de repente levanta la mirada y me miró me quedé paralizado y helado tenía la cara como la de un mono muy viejo muy arrugada y los ojos le brillaron como las de un gato en la oscuridad no pasaron ni cinco segundos que decidí bajarme del árbol y fui encontrado por mi compañero hoy en día ese árbol no está pero cuando me pasó eso solía pasar por las noches por esa calle donde estaba el árbol y cada vez que pasaba se escuchaba un silbido que provenía de ese árbol esta historia es real y solamente se la conté algunos amigos y ahora también a ustedes Héctor esto le pasó a mi mamá antes teníamos un maxiquiosco mi mamá estaba atendiendo el negocio y había dejado un buzo al lado de la estufa de gas cuando mi madre terminó de atender fue para el comedor donde estaba el buzo el buzo se estaba prendiendo fuego cuando mi mamá ve que el buzo se estaba prendiendo fuego va a buscar agua para apagarlo y vio a la figura de la virgen que le dijo que se quedara tranquila volvió y el buzo no estaba encendido nunca supimos si fue su alucinación o si ocurrió un milagro la historia es real hola Héctor te quería contar una historia que no sé si es paranormal o no pero que me sucedió nos sucedió una vuelta que nos veíamos de viaje estábamos yendo a San Juan son como 1200 1300 kilómetros en un auto digamos un auto viejo viste para ese entonces yo ahora he tenido 12 años 13 10 9 por ahí era chico y bueno en una parte cuando vas a San Juan que yo escuché la tía que estabas hablando que iba a ir a San Juan se llama Incom es como un desierto no hay nada no hay nada es un desierto es un calor bárbaro y nada nada hasta que bueno íbamos con el auto toda mi familia y se nos rompió el auto viste nos quedamos sin aceite nos quedamos sin aceite y justo había una estación de servicio media así de pueblo pero en la estación de servicio y nada más paramos la estación de servicio a ver si podíamos conseguir si podíamos arreglar el auto si podíamos cargar aceite y nos dijeron que no que no había aceite que no tenían aceite y así que nada nos quedamos varados ahí mi hermana y mi papá tratando de ver cómo podían nacer y yo estaba con mi mamá sentado ahí en un costadito un calor bárbaro y como no sé a 100 metros había un árbol y un tipo paraba en el árbol viste como un borracho parecía con una en la mano tenía como una botella con esas bolsas de cartón viste como cuando meten la bebida alcohólica y la ponía adentro como para cubrirla bueno estaba así parado el tipo apoyaba en el árbol y nos miraba nos miraba nos miraba la miraba mi mamá viste y yo estaba enojado porque la miraba mi mamá viste decía que estaba regaliente yo viste porque le y yo era chiquito bueno en un momento se empieza a acercar el tipo se acerca se acerca se acerca viste donde estábamos nosotros y va donde está mi viejo viste donde está mi viejo donde está mi hermano y charlan ahí y después viene mi papá y se acerca a nosotros y dice como que venía contento viste y dice el señor el señor dice que nos va a dar aceite dice que nos da un poco de aceite y que pero con si lo podemos tirar un par de kilómetros así que es joya el tipo nos dio aceite llenamos en esa botella en esa bolsa que tenía había aceite para auto aceite para auto le pusimos el aceite subimos todo al auto y bueno hicimos encima gramos unos cuantos ese día así que toda mi familia quedaba todo atrás y ya no entraba nadie más atrás al tipo le hicimos subir adelante con mi viejo manejando y yo iba adelante con el tipo viste al lado del tipo sentado porque ya no había más lugar así que nos sentamos los dos en el asiento de acompañante ahí bueno viajamos hicimos no sé tres kilómetros cuatro como mucho y el tipo nos dijo bueno acá nomás listo acá bajame acá parame acá me dice bueno paramos ahí en unas ruedas que habían viste y hay una rueda le dice parame la rueda le dice le damos la rueda se bajó gracias chau chau y se metió ahí entre el monte en campo no había nada campo 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 no había ni una casa nada y no es que había árboles gigantes altos que no se veían si se veía se veía hasta el fondo que no había nada porque era todo llano así viste arbolera pero bajita viste que se veía si vos vas caminando se ve bueno y el tipo se entró a meter a meter a meter a meter y como que nosotros decíamos que está haciendo y cuando estábamos hablando cuando miramos de vuelta ya no estaba más y se metió se metió entre los árboles así y no vimos más bueno esa es la historia y bueno gracias a que ese señor nos dio el aceite pudimos llegar a San Juan es un poco loco porque justo aceite encima era el tipo era como que estaba todo como un vagabundo viste nada llegamos a San Juan comentamos la historia todo y bueno algunos dicen que era un ángel el otro no sé muchas historias pero bueno nunca supimos qué pasó si el tipo en realidad vivía ahí nada esa es la historia gracias la red está muy buena Héctor te cuento tengo 42 años cuando tenía 10 vivía en Ensenada en un departamento con mi madre y entre los dormitorios y el living había 6 metros tenía que transitar corriendo ese pasillo porque un tipo con cuchillo me quería asesinar eso era lo que yo veía luego tuve un hermano 20 años después y él también veía que corría por el pasillo un tipo que lo quería asesinar con un cuchillo lo más interesante de todo es que jamás le comenté mi experiencia en mi niñez la historia es real hola Héctor muy buenas noches mi nombre es Eduardo soy de San Ramón la Nueva Oram pero ahora actualmente vivo en Escuchega la historia que te quiero contar me pasó cuando tenía 17 años ahora tengo 31 para poner en contexto la historia yo en Oram cuando me pasó esto porque me pasó en Oram yo vivo al frente de un cementerio o sea en el barrio está al frente de un cementerio y mi casa queda justo al frente de la puerta de entrada del cementerio bueno yo llegaba una noche no sé de dónde venía porque era chico venía la moto y la veo parada mi mamá en la esquina en la esquina de casa y yo paro le digo a mi mamá que estaba haciendo y me dice que bueno que estás esperando a mi hermana y justo al frente de la puerta del cementerio tenemos una señora parada y era normal para nosotros porque en la puerta del cementerio paran los colectivos pero lo raro era que ayer eran de y media de la noche y los colectivos pasaron únicamente a las nueve de la noche en eso mi mamá me dice mira la señora está ahí parada pobrecita ya la señora muy viejita con mi mamá nosotros vamos hasta ahí le preguntamos a la señora que no quería que yo la acerque porque será tarde la señora dice que sí yo le pregunto dónde vive me dice vivo en la calle de Orriego al fondo que sería casi cerca del monte me dice y bueno en esa parte hay casas antiguas así viste y bueno y agarro bueno yo le digo bueno yo la llevo cuando la señora sube se siente perfectamente que sube se siente el peso se siente todo nosotros vamos vamos en camino yo a dejarla en eso en el camino cruzo un amigo que me hace señal que pare yo le dije ya enseguida vuelvo le grité y paso por tu casa y eso es muy importante por lo que te voy a decir después bueno en eso seguimos camino y antes que se yo tres cuatro cuadras antes de llegar al final de la calle de Orriego porque después ya era el monte le digo a la señora donde queda señora su casa me dice donde vos vas a ver un sauce muy grande ahí vivo yo me dice ya casi cerca antes de llegar al monte me faltaron tres cuadras para llegar yo sigo camino despacio porque tengo un camino de tierra hay muchos pozos espacio no va cuando llego al sauce este vos no vas a poder creer lo que te voy a decir me doy vuelta a decirle a la señora que si quiere que la ayude que la ayude bajar y no había nadie detrás de mí no sabes el cagazo que me agarré en ese momento en ese momento agarro así muerto de miedo me voy volando en la moto por el camino ese y voy a la casa de mi amigo y le digo a mi amigo no sabes lo que me pasó recién le digo yo estaba llevando a una señora a su casa y cuando me di vuelta ya no ha estado y me dice que señora si vos ibas solo y viste me sorprendí más y también se sorprendió porque yo le dije que alzamos una señora al cementerio y después con él fuimos a mi casa le dijimos a mi mamá lo que pasó y mi mamá tampoco no podía creer lo que había pasado yo le dije que le había cruzado a él y me dijo que yo iba solo y mi mamá vio junto conmigo porque hablamos con la señora y la llevamos a una moto imagínate ese día me quería morir y hasta el día de hoy nos acordamos con mi amigo mi mamá ya no porque mi mamá ya falleció el año pasado pero era una historia que siempre contábamos nosotros que nos pasó digamos a los tres porque las tres la vivimos en ese momento un saludo Héctor muy bueno el programa 11 27 84 1073 acordate que este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal yo los subo a mi canal de YouTube arroba trasnocheparanormal arroba trasnocheparanormal los espero a todos ahí pueden hacer maratón de las historias maratón de los programas completos arroba trasnocheparanormal hola Héctor muy buena la radio mi nombre es Iván nací en Mercedes Buenos Aires soy un viajero que estuve en muchos lugares con historias inexplicables y paranormales esta vez voy a contar la primera de ellas éramos adolescentes y nos intrigaba el juego de la copa pero como siempre pasa todos quieren jugar pero nadie quería poner la casa para el mismo finalmente conseguimos una casa que fue la de la abuela de un amigo éramos siete personas cuatro apoyamos el dedo y tres miraban intentamos jugar y no hubo respuestas pero ya pensando que eso no funcionaba y que era mentira sacamos a una de las personas que si jugaban y se incorporó al juego otra de las que miraban de repente la copa empezó a moverse todos pensamos que este nuevo amigo que apoyó el dedo era quien movía la copa todos nos reíamos menos él que no paraba de repetir que él no era quien movía la copa pero finalmente la gracia terminó cuando empezamos a preguntarle de qué color era la ropa interior de uno de los amigos que estaba mirando como jugábamos la copa adivinaba también preguntábamos cuánto dinero tenía otra de las personas que miraban en la billetera la copa adivinaba ahí también el ambiente cambió pasamos de la gracia a la seriedad quien estaba atrás de la copa se identificó como Jorge le pedí hablar con mi abuelo y me dijo que iba a llamarlo nuevamente la copa se identificó como mi abuelo pero después de hacerle preguntas muy familiares me di cuenta que no era mi abuelo era Jorge que no quería irse finalmente Jorge optó por irse y llamar a mi abuelo pero con la condición de ir a dejar una ofrenda donde estaban enterrados sus restos mortales pasándonos el número de nicho en el cementerio finalmente contactamos a mi abuelo luego de hacerle preguntas pude corroborar que efectivamente era él hablamos de todo un poco le pedimos una señal y decía que no porque uno de mis amigos Francisco se iba a asustar mucho pero que la señal me la iba a dar esa noche a las 10 de la noche el juego siguió y cada vez que yo fumaba la copa decía que dejara de fumar luego de estar respondiendo preguntas por 15 minutos de repente la copa se volvió loca y repetía tengo que irme no tengo fuerzas 666 quiere entrar automáticamente abandonamos el juego y todo terminó ahí se hizo la noche me pelié con mi madre y me olvidé la señal de las 10 de la noche pero estando en mi pieza fumando se encendió solo el televisor con la canción resistiré que en ese momento era la novela del momento miré la hora y eran las 10 de la noche de los nervios intenté darle una pitada al pucho mi cigarro estaba apagado lo cual fue una clara señal que era mi abuelo ya que durante todo el juego me insistía en no fumar al otro día siguiendo las coordenadas para visitar los restos de Jorge efectivamente en ese lugar descansaban los restos de una persona llamada Jorge esta historia fue real y tanto mis amigos como yo nos prometimos jamás volver a jugar a ese juego macabro hay más relatos hola Héctor buenas noches te habla Daniel de Villa Ballester ¿cómo estás? bueno te quería comentar una situación nos pasó una vuelta estábamos con mi hermano yo tenía un local de pizzería y ahí se suicidó mi hermano se ahorcó en ese local después bueno nació mi nietita y a los 3-4 añitos cuando ella tenía 3-4 añitos ella estaba sentada ocupada del papá y bueno teníamos un pasaplato donde estaban la parte de donde van los hornos todo y mi nieta empezó a mirar para el lado de los hornos y se reía y se reía y miraba y se reía mi papá agarra la mira y le dice ¿de qué te reís? un citón le dice dice no hay un hombre pelado ahí que me mira y me saluda y se ría vos no sabes el momento que pasamos es creer o reventar la verdad que nos pasó esa situación y bueno después le empezamos a mostrar fotos y cuando vio la foto de mi hermano dijo este es el señor que se me este es el pelado así dijo este es el pelado que me miraba y se reía y me saludaba así que bueno nada quería comentarte una de mis experiencias bueno que tengan muy buena noche la verdad soy un adicto al programa muy bueno me siguen en instagram en arroba Héctor Locutor OK ahí estoy en instagram arroba Héctor Locutor OK toca la campanita al lado de mi nombre desliza para la derecha y activa todas las notificaciones sobre todo los vivos toca la palabra vivo y pone todos para que te siguen todos los avisos cada vez que hago un vivo acá en instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK hola buena noche Héctor mi nombre es Gustavo soy de acá de Granbur quería contar un poco mi historia lo que me pasó a mí lo que me viene pasando estaban hablando ahí de sorcismo de posesión y de todo a mí pasó algo de febrero hasta este mes algo que no yo no lo puedo explicar pero tuve unos sueños que quizá me avisaron y soñé con unos monstruos con algo yo lo digo para mí un demonio me clavaba la rodilla en la espalda de forma agarraba de la muñeca desde ese día hasta acá yo me siento sin ganas de hacer nada me da mucha puntada en la espalda en el pecho en la altura del corazón en la película de los rosistas pasan como unos zumbidos de abejas no sé si vos lo habrás visto alguna vez por lo que yo puedo notar o por lo que yo puedo sentir es que estoy poseído por un mal espíritu no tengo voluntad de hacer nada no lo veo algo normal si el médico no me encuentra nada me siento en cama como enfermo pero muy decaído pero sé que es por eso por eso maligno pienso yo me cuesta tratar los alimentos busqué un poco de información en YouTube en esas cosas viste y tengo como tic en la piel como tic nervioso que me agarra en el cuerpo solo siento su movimiento esos temblores siento como hormiguero en las piernas una sensación como una energía negativa algo malo se me mancharon las manos siento viste como que no no tengo voluntad de hacer nada siento muy apagado como que luego me raspara la garganta es increíble adentro yo no sé como el tema de las posesiones que uno se manifiesta feligresia católica y no 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 puedo encontrar un cura un padre o alguien que me pueda hacer un exorcismo no puedo dar con nadie que tenga esa capacidad quizá y hasta el día de hoy me siento así tío me da puntada en la espalda como que algo me golpeara siento dolor de panza de estómago me duele mucho la cabeza son síntomas busco información y son todos los síntomas de una persona que puede estar poseída o tener un mal espíritu no puedo dormir bien de noche toda la noche es increíble no tengo voluntad de hacer nada no puedo trabajar no es que no quiera sino como que me siento muy desganado es más fuerte que yo eso esa es mi historia y nada que me siento cada vez más débil es impresionante que me voy a desmayar en la calle nada quería contar esa historia sé que necesito ayuda pero no no la puedo encontrar seguimos en la noche paranormal presentamos a Sulviren como siempre nos trae las mejores historias leyendas paranormales de la Argentina ¿cómo estás Azu? ¿qué tal Mona? buenas noches gracias por la invitación ¿para dónde nos vamos? ¿nos quedamos? ¿qué hacemos? no, no vamos a viajar por lo menos nosotras vamos a viajar quien nos esté escuchando desde la costa atlántica bonaerense se va a quedar allí porque vamos a ir con una historia local en este caso bueno muchos de los que vivimos en Capital Federal o en los alrededores de Capital Federal conocemos la costa atlántica porque es ese punto destino veraniego de la clase popular de la clase trabajadora argentina donde quiere escapar del calor durante el verano y va a Mar del Plata a Mar del Sur a Mar de las Pampas y a cualquier otro destino y en este caso vamos a aterrizar en Miramar no sé si vos conoces Mola conozco Miramar sí es como viste que cada ciudad de la costa atlántica tiene su personalidad acá y Miramar siempre fue como ese destino familiero bien de familia tipo ¿no? de padres o madres con hijos y las actividades también rondan sobre esa base no es quizás un destino tan orientado a la juventud o a los boliches o cosas así sino que tiene tiene otro perfil y vamos a hablar de un lugar mágico un lugar encantado que yo conocí hace muy muy poquitito y quedé fascinada y les quería traer también bueno desde uno siempre habla desde la experiencia personal pero es un lugar que tiene muchísima historia y muchísimos sucesos paranormales inexplicables y es el bosque energético de Miramar que está ubicado en el tramo final de la ruta 11 que termina en mar del sud otra ciudad balneario donde se integra al bosque vivero florentino ameguín una superficie enorme y es uno de los ciudades obligatorios para ir si uno visita Miramar y quienes lo conocen lo conocemos hemos quedado más que sorprendidos por supuesto el escepticismo a algunos nos gana y decimos no esto que está pasando no puede ser pero cuando lo comprobás en carne propia realmente te das cuenta de que hay algo que va más allá de cualquier explicación científica los relatos de los que viven ahí en Miramar y de todos los que alguna vez visitaron el bosque energético es que una vez que uno entra al bosque hay una energía diferente hay una energía ya difícil de describir con palabras y los fenómenos van desde un magnetismo que nadie ha logrado explicar hasta historias de cementerios antiguos hay gente que ha visto hadas hay gente que ha visto duendes en el bosque de Miramar y otras criaturas a las cuales quizás ni siquiera les puede poner un nombre incluso allí y Mona han ido científicos de la NASA de la agencia espacial estadounidense a investigar las fuerzas que operan constantemente en este lugar y una de ellas que es quizás la más simpática o la más comprobable así a la inmediatez es poner dos palitos dos ramitas de pino que uno encuentra allí mismo en el bosque una clavarla en el piso en vertical y otra ponerla en horizontal sobre ese mismo palito en forma de té exacto en forma de té en cualquier otro lugar la de arriba se cae dos palitos finitos dos segundos en el bosque energético de Miramar yo te puedo asegurar que yo estaba acompañada en ese momento y este amigo me dijo hacelo hace la prueba ella conocía desde chiquito ese lugar siempre veraneaba y me decía hacelo hacelo y le digo mira si se va a quedar ahí estable un palito te juro que pasa y está lleno eso es lo loco la gente junta dos palitos del piso y se pone hace la prueba es graciosísimo incluso utilizan árboles ramas que quizás no están paralelas al piso sino que están un poco inclinadas chuegas que son irregulares y quedan no levitando sino haciendo equilibrio el resultado es sorprendente y lo que alegan las personas que están ahí es que hay un magnetismo especial que hace que esas ramitas se sostengan y justamente te hace pensar y te hace cuestionar tu escepticismo y decís bueno acá claramente hay una energía especial algo diferente está pasando que en cualquier bosque uno si ha visitado algún parque nacional alguno de estas reservas ecológicas uno siente una energía distinta ya con el simple hecho de alejarse de la urbe de la ciudad de las personas y del ruido ya hay una energía distinta hay una conexión a la que uno se abre con la naturaleza pero en el bosque de Miramar si pasan cosas raras y nadie sabe a ciencia cierta que es lo que causa esta atracción magnética hay una leyenda allí que dice que está relacionada con un meteorito que cayó en la zona hace más de tres millones de años entre lo que hoy es Chapadmalal y Mar del Sur y que es el magnetismo de este meteorito de ese impacto lo que hace que en el bosque las energías funcionen de manera diferente vos sabés Mona que incluso se dice que el mismísimo Albert Einstein estuvo en el bosque energético de Miramar y no pudo explicar qué pasó bueno esto lo googleé por supuesto porque esto es un medio de gobernación real hay que comprobar no vamos a traer cualquier cosa al aire y efectivamente en 1925 Albert Einstein estuvo aquí durante muchísimas semanas en la Argentina dando distintas conferencias en diferentes lugares estuvo en Buenos Aires estuvo en La Plata estuvo en Córdoba fue invitado por la Universidad de Buenos Aires y parece que en uno de esos momentos se acercó hasta Miramar intentó explicar el magnetismo o cuáles eran las fuerzas que operaban allí y tampoco pudo hay quienes hablan de que aquí se dieron y se siguen dando visitas de otras dimensiones o de esta misma dimensión pero de otros planetas la verdad es que las teorías que de lo que sucede en el bosque energético son muchísimas hay quienes afirman que existe un portal interdimensional que permitiría llegar a una civilización mucho más elevada que la nuestra a través de este bosque otros dicen que está vinculado con ovnis hay bueno muchos relatos que dicen haber visto luces durante las noches que estas luces después se pierden en la inmensidad del océano atlántico pero bueno como si las visitas de otros planetas no fueran suficientes o esas teorías hay quienes afirman haber visto paseándose figuras mitológicas como te contaba duendes hadas ñomos espíritus fantasmas que de pronto aparecen en las fotografías de los visitantes no que te sacas una foto cuando la revelas quedó un poquito en el tiempo pero cuando volvés a ver la foto en tu celu de pronto ves una figura atrás tuyo ves cierto movimiento o alguna mancha que no podés explicar qué era lo que estaba ahí bueno finalmente hay una teoría que me gustó mucho quizás más allá de las creencias de cada uno me gustó mucho poéticamente metafóricamente que se habla de chakras terrestres chakras visibles que así como cada ser humano cada uno de nosotros tiene siete chakras que son como esta especie de motor energético que tenemos adentro que bueno algunos funcionar funcionarán un poquito más otros estarán activados a veces se desarmoniza un poco que claro exactamente bueno hay que tratar a la tierra dicen algunos como si fuera un ser vivo más y que el bosque energético es uno de los chakras visibles de la tierra o sea es un motor energético que funciona allí y eso explicaría todos los fenómenos paranormales que también se viven la verdad es que los misterios que se esconden en ese bosque son muchísimos y en definitiva cada uno también se encarga de darle una explicación al asombro a lo que uno se topa cuando entra a este lugar quizás tan especial y en definitiva quizás la explicación más linda es bueno que somos diferentes energías conviviendo en este mundo y que hay lugares en el mundo donde esta energía quizás se hace un poquito más evidente o quizás es un poco más especial que las otras pero bueno también es un poco oír disfrutar de aquello que no comprendemos en vez de buscarle todo el tiempo una explicación es bueno no sé qué pasa acá pero está buenísimo realmente hacer uno el camino propio la experiencia propia y tratar de seguir creyendo en la magia en lo paranormal y en lo que todavía no podemos entender qué sucede en eso que no podemos explicar me encanta eso que nos quedemos con eso con la energía vivencial sin dar tanta vuelta y ser tan enroscados mentalmente y tratar de explicar todo para los que te quieran proponer nuevos destinos las redes por favor sí por supuesto me escriben en arroba azulviren así me encuentran en instagram arroba azulviren allí recibo todos los mensajes que ustedes quieran enviarme sobre leyendas paranormales historias criaturas que habitan nuestro país así seguimos paseando por aquí por la república argentina con historias gracias por venir no gracias a vos mona contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 muy buenas noches mi nombre es Gabriela y soy de Wilde y esta es mi historia fantasma año más o menos 95 94 95 estábamos mi hermana Sabrina y yo jugando al juego del libro invocando un espíritu con un cordón y una llave dividías el libro en dos partes casi siempre en la página 33 y con la llave sostenías el libro preguntas simples para el lado de derecho sí para el lado de izquierdo no en un juego de niños teníamos 13 14 años pero en un momento sin sentir nada o sin comunicarnos entre nosotras nos largamos a llorar y le preguntamos al espíritu si era mi abuelo nos dijo que sí si nos extrañaba nos dijo que sí y después le preguntamos si quería descansar nos dijo que sí lo saludamos desatamos el cordón desatamos la llave cerramos el libro y sin viento esa noche sin nada sin nada no había una sola gota de viento las ventanas se abrieron de par en par desde esa vez nos sentimos tranquilas los saludamos una vez más se llamaba Moisés voy a hablar con Jazmín que está en vivo hola Jazmín ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches bienvenida te escuchamos bueno en esta historia que les voy a contar puedo decir que cuento una de mis experiencias más personales era una noche de invierno muy muy fría pero normal tranquila habíamos visto una película con mi novio y ya estábamos durmiendo eran aproximadamente ya las 3 de la mañana cuando me desperté preocupada agitada porque vi que mi novio estaba sentado en la cama haciendo movimientos extraños mientras se alejaba de mí cuando se da vuelta para verme veo una expresión macabra en su cara sus ojos estaban desorbitados tenía una sonrisa como de costado que me hacía sentir extremadamente incómoda al darme cuenta de esto y mientras lo procesaba veo como su boca se mueve y pronuncia estas textuales palabras y cito te quiero matar te quiero asesinar no sé quién es pero tengo unas ganas inexplicables de matarte su mirada me transportaba a oscuridad pura y sigue quiero matarte no sé por qué y esta persona que quiere matarte no soy yo no es yo no es mi alma al sentir estas palabras tan sinceras sentí miedo miedo a morir en manos de la persona que amaba o eso creía yo mientras pensaba la situación por la que estaba pasando decidí levantarme en desesperación ya y mientras él se lanzaba hacia mí suerte mía que me pude levantar y al volver a mirarlo su expresión macabra demoníaca se había desvanecido y dormía dormía como cualquier otro día pero su despertar fue caótico y lo que pensaba que había terminado estaba por empezar mientras abría los ojos una sonrisa se dibujaba en su cara era un sonreír particularmente extraño y retorcido de sus ojos caían lágrimas de tristeza y de su boca salían risas se reía de mí se reía de mi miedo podía ver su cabeza y su mente luchar consigo mismo mientras me repetía que no era él quien quería hacerme daño yo no podía creer lo que estaba sucediendo y mientras secaba sus lágrimas me preguntaba ¿qué pasó? estuve llorando ¿vos estás bien? como si volviera en sí volvió a ser él como pude le intenté preguntar qué había pasado qué sentía y entre lágrimas él no me podía explicar sentía como un dolor dentro de él como una dualidad meses después por cosas de la vida terminamos y nada la relación no podía para más pero nunca volvimos a hablar de lo sucedido nunca oíme te puedo preguntar algo y él cuando se separaron en algún momento en el tiempo que siguieron juntos volvieron a hablar sobre eso él no se acordaba de nada de lo que había pasado ¿qué decía? no él decía que no se acordaba pero que sentía como esa dualidad todavía cuando recordaba el suceso esa noche hicimos como si fuera que no hubiera pasado nada y nos fuimos a dormir igual vos qué valentía yo no me hubiera animado sí sí total mal oye me dice ¿se separaron? no por eso no nos separamos por eso ya te digo no lo volvemos a hablar nunca pero esa risa han pasado años ya de esto y esa risa me sigue atormentando ¿vos qué pensás que pasó? digo ¿crees que que pudo haber estado poseído? viste que se habla mucho de esto ¿no? de posesiones o crees que era un tema quizá mental de él o algún trastorno? yo lo que creo es que estaba poseído o que había un demonio o una entidad desconocida en él pero creo que eso se lo podemos dejar a la audiencia a ver qué pueden opinar quién me acompañó esa noche con quién dormía esa noche claro si era mi novio si era una entidad si era un demonio yo tengo la duda todavía me encantó todas las preguntas me encantaron las preguntas que le haces a la gente jazmín te mando un beso gracias por tu historia gracias a vos pueden mandar sus audios sea al 11 27 84 1073 durmió con un demonio 11 27 84 1073 hay más relatos hola mona hola Héctor mi nombre también es Héctor y esta historia la cual me contó mi mamá de cuando yo era chico tenía cuatro años hoy tengo 43 es así nosotros vivimos en Montegrande ahora pero en ese tiempo cuando yo tenía cuatro mi mamá y mi papá se inundaron en Huilde y el agua les llegó les arruinó todo perdieron todo perdieron hasta la casa porque la casa quedó bastante destruida entonces mi papá no quiso saber absolutamente más nada con el tema del agua y decidieron averiguar el lugar más alto o uno de los lugares más altos en Buenos Aires y le habían dicho de Montegrande entonces decidió comprar un terreno acá y cambió la casa completa terreno casa completa por solo una casilla no le interesaba más nada que mudarse en la primer noche que llegaron o sea el primer día que llegaron les agarró la noche haciendo la casilla y no la terminaron en ese tiempo en Montegrande hace 38 39 años era todo pasto llegaban hasta la mitad del cuerpo y habían cortado el pasto solamente en la parte donde era el terreno el resto era todo monte todo pastizal entonces ellos tiran una cama arman la cama y se acuestan a dormir prácticamente a la intemperie esa noche mi mamá y mi papá relatan de que la que se despertó primero fue mi mamá sintiendo un jadeo de un perro y efectivamente al pie de la cama cuando ella levanta la cabeza ve un perro sobrehumanamente no era un perro era demasiado grande era impresionantemente grande para ser un perro no era normal si bien tenía todas las características de un perro porque dice que era un perro pero en el tamaño era totalmente anormal era demasiado grande para ser un perro así que mi mamá atina a despertar a mi papá a los codazos mi papá se tarda en despertar y ella desesperada porque ese perro era impresionante jadeaba la miraba entonces cuando mi papá se despierta lo echan se va a este perro pero es desde ahí que mi papá y mi mamá en Montegrande en esos tiempos cuentan unas de historias esas y miles de historias tienen porque era todo campo así que que es cierto lo que cuentan muchos que llaman a la radio siendo de que en el campo de que en los lugares desiertos que en los lugares donde no hay nadie que se escuchan cosas que hay cosas que hay de todo de todo yo también tengo muchas historias de chico hay de todo así que muy buena la radio y me hacen la noche porque trabajo en el correo argentino a la noche y la verdad que hasta las 12 de la noche me hacen mucha compañía ya estaba cansado de escuchar música ya no sabía que escuchar hasta que un compañero me dijo que ustedes estaban a la noche y desde ahí no los paro de escuchar así que gracias por todo y por ese martín no te podés vagar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 115 la pop Héctor Rossi en 115 115 la pop voy a saludar a Esteban que está en vivo hola Esteban ¿cómo te va? hola Héctor ¿qué tal? buenas H ¿cómo te va? gracias por darme el espacio y bueno siempre te escucho y me gusta la historia que cuentan yo quiero contar la mía a ver la mía se trata de en el baño ¿qué pasó en el baño? compramos un botiquín un botiquín con espejo obviamente pero lo compramos usado ¿qué pasa todo esto? empezaron a ocurrir hechos mi señora se estaba bañando va y se olvida el doyón le dice gordo me ha cansado el doyón bien yo voy le alcanzo el doyón ¿qué pasó? no abría la puerta la puerta estaba trabada totalmente le digo ¿la cerraste con llave? no, no con llave no está sacaba la cerradura de la llave no abría y no abría te juro le cagué a palos la puerta con martillo con todo y no abría hasta que de repente abrió sola bueno quedó ahí a la semana siguiente vienen mis cuñados también y me piden permiso para pasar el baño sí, pasá le digo pasaron pero no hay cansaron a pasar la puerta estaba trabada de vuelta otra vez no había nadie adentro no había nadie adentro y tuvimos que llamar un cerrajero porque ya las piñas patadas y demás ya no funcionaban en abrirla va para todo esto que viene el cerrajero y la abre pero como si nada como si estuviera apenita trabada y lo que ocurrió con todo esto es que después empezaron a pasar cosas que sonaban el nene mío tenía un caballito que eso suena sí y mi señora estaba en la pieza con el nene y siempre sonaba ese caballito solo acá en la cocina y sonaba y sonaba siempre y a mi señora le daba miedo hasta que una vez también se le prendió el televisor en video en AV y todo esto ocurrió hasta que sacamos el botiquín una vez que sacamos el botiquín usado el espejo dejaron de pasar cosa vos ustedes creen que los espejos usados traen cosas uy muy buena pregunta vos sabés que cada objeto usado tiene una energía eso lo sabemos y algunos traen energías negativas como todo esto que vos contás buena pregunta que le hacemos a la gente también Esteban te mando un abrazo gracias Héctor gracias 11 27 84 1073 ahí escucho tus audios podes escribirnos también y te ponemos al aire 11 27 84 1073 Buenas noches Héctor bueno mi historia tiene que ver con un santo popular el Gachito Gil yo hace unos años era muy devoto viajé a Mercedes al santuario donde pedí una promesa tenía que ver con ir siete años seguidos y no la cumplí bueno a poco tiempo mi pareja el conviviente falleció en un accidente de tránsito y me llamó la atención que el accidente fue a las siete de la mañana de un día siete siete de marzo en el año 2017 falleció a las 17 horas del mismo día y ella tenía 27 años así que siempre me llamó la atención haber prometido siete veces y que justo mi pareja falleciera no a las 17 a los 27 años bueno quizás es una coincidencia quizás Fernando de Ciudad Vista voy con Andrea que está en vivo Andrea ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches buenas noches acabo mi historia paranormal soy una persona muy racional y desconfío de las personas que ante un suceso o un hecho extraño buscan explicaciones paranormales sin buscar primero respuestas racionales esto sucedió hace 30 años atrás yo tenía 20 años y era una mamá jovencísima de un niño de 3 mi hermana querida y aquí mi hijo y yo amábamos muchísimo ella trabajaba y llegaba a eso de las 1 de la tarde 1 2 de la tarde vivíamos en ese entonces en una casa chorizo donde todos los ambientes están distribuidos a los lados de un terreno que se conectan por un pasillo larísimo interminable la familia entera mi mamá mi hermano mi hijo y yo almorzamos y de repente vimos por la ventana de la cocina que daba ese pasillo pasar a mi hermana mi hijo y yo saltamos de alegría y como cada vez que ella llegaba salimos corriendo a recibirla ella solo nos miró y siguió caminando para entrar a la casa por la puerta del fondo el niño y yo salimos corriendo para recibirla pero no había nadie y ella no estaba media hora después llegó mi hermana la verdadera la de carne y hueso llevaba una ropa distinta y jamás supimos que fue eso que vimos que vimos todos en casa me pregunto a partir de eso cuantas veces veremos personas que no existen incluso porque no hasta interactuamos con ellas gracias gracias Andrea por estar con nosotros hoy te mando un beso buena pregunta la que hizo ¿no? ¿cómo saber que esas personas con las que estamos interactuando están vivas? ¿será que desde el otro plano pueden materializarse? ¿pueden interactuar con nosotros? ¿se pueden dejar ver? ¿te pasó algo similar? 11 27 84 1 0 7 3 es el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 hay más historias hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches mi nombre es Gabriel soy de Rambur si quería contar acá mi historia lo que me pasó anoche la madrugada ya sería tipo 3 de la mañana bueno te cuento me dormí temprano me dormí más o menos no sé como las 8 de la noche te cuento que yo vivo solo vivo en la casa de mi mamá y bueno tengo mis perros tengo 3 perros que están adentro de la casa que siempre están conmigo porque yo vivo solo y bueno ahora están en época de celos tengo mi perro es el de mi mamá mi mamá falleció hace 7 años tengo mi perro que es de ella y en teoría es de ella y bueno se pelean se pelean mucho entonces yo los separé dejé los otros dos que quedan en la casa y ellos duermen en la otra habitación que la habitación es donde sería la de mi mamá bueno y mi perro se llama Dino no me da ni 5 de caso se bajó la cama ellos siempre saben dormir bueno conmigo en la cama y en este caso ya no como están en esa época de celos no te dan ni 5 de nada bueno te paso a contar estaba durmiendo estaba entredormido y como estás en el sueño y en la realidad que realmente sentís todo sentí que mi perro subió del lado de los pies en la parte de la cama y fue caminando hacia mi brazo porque siempre duermo abajo de mi brazo como que si te hubiéramos abrazado siempre hace eso y siempre estamos así siempre en pocas palabras acorde a eso nosotros o sea yo viste las botellas de gaseosa bueno yo cuando las termino por ejemplo una o dos se las tiro porque juega con eso cuando está aburrido se empieza a jugar a pedazos de quilombo con la botella le saca la etiqueta etcétera bueno había dos botellas tiradas en la habitación que él juega cuando siento que estaba caminando hacia mi estaba atredormido como te dije siento que viene caminando hacia mi se pone mi brazo se siente el peso cuando siento el peso ahí un buen rato las botellas en el piso se empezaron a a moverse por toda la habitación a hacer un quilombo impresionante me levanto miro a buscarlo a Dino Dino no estaba conmigo estaba bajo la cama y las botellas se movían ahí prendí la luz Dino se salió de la cama todo asustado se subió a la cama conmigo y quedábamos mirando las botellas quedamos ahí y bueno algo que a mí me da a entender en todo esto siento como que alguien o algo se acostó al lado mío algo más una entidad un espíritu hizo que yo me despertara como haciendo ruido con el tema de las botellas que me levante como que eso era mal y pienso que debe ser mi mamá pienso eso vivo la sueño mucho últimamente y la verdad que no entiendo o sea pero siempre la sueño bien que está bien solamente eso quería contarte quería contarte eso me gusta mucho la radio me encanta que haya vuelto y bueno vamos por adelante vamos por más vengo escuchándote la primera vez que saliste así que imagínate te seguí siempre llegó el momento sofí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el horror en la ruta 9 en primera persona esto pasó en 1996 mientras volvíamos en coche desde Córdoba hacia Buenos Aires por la ruta nacional 9 éramos cuatro amigos del mismo club de rugby habíamos ido a disputar un encuentro y de paso nos tomábamos unas vacaciones me acuerdo perfectamente que miré mi reloj y eran las 3 de la mañana faltaba bastante para volver a nuestra ciudad algunos kilómetros después de pasar un control vimos a una persona al costado de la ruta era una chica de pelo rubio y vestido negro hasta los talones yo iba conduciendo así que paré el auto mis amigos quisieron bajarse todos a tropel pero les dije muy severo no sean pelotudos que van a espantar a la piba yo hablo con ella la mujer me dijo que le habían robado el auto yo le pregunté si deseaba que la llevase al control anterior pero me dijo que era mejor en el siguiente ya que ella también iba rumbo a buenos aires quiero dejar en claro mi postura con lo que pasó después conociendo a mis amigos yo indiqué que la chica vaya en el asiento de atrás junto a la puerta izquierda no en el medio de ambos el que iba a mi lado estaba durmiendo me acuerdo que en cierto momento cuando miré hacia atrás le pasaron una botella de agua a la chica después volví a concentrarme en la ruta un buen rato más tarde escuché risas la piba estaba profundamente dormida y los animales de mis amigos le estaban metiendo mano paré el auto en seco abrí la puerta y los saqué a empujones vi que tenían varias sustancias en el asiento de atrás degenerados faloperos de mierda dejen a la piba mis dos amigos que estaban drogados se me plantaron y comenzaron a intercambiar puñetazos el que dormía se despertó por el quilombo cuando pudo separarnos nos dimos cuenta que la chica ya no estaba se había bajado y estaba caminando lentamente por el lado opuesto de la ruta yo pensé que estaba en shock les dije a todos que subieran y retrocedí me fui acercando despacio tocándole bocina para que no se asustara cuando por fin se detuvo paré el auto me bajé y la llamé a los gritos viva vení te pido disculpas por mis amigos ya les dije cuando se dio la vuelta vi que no era la misma persona tenía el mismo cabello y la misma ropa pero ahora era una anciana decrépita que comenzó a reírse diabólicamente los otros también la vieron apuré el paso y volví al auto faltando ya pocos kilómetros para regresar mis amigos estaban muy asustados me decían que aumentara la velocidad yo quería manejar lo más seguro posible pero entonces uno de los que estaba atrás gritó ahí está la vieja giré la cabeza junto a un cartel estaba aquella decrépita anciana fue tanto el shock el terror que mis manos soltaron el volante pero mi pie siguió pisando el acelerador me crucé por el otro carril una camioneta que venía de frente nos chocó el auto salió disparado dando varios tumbos lo siguiente que recuerdo era despertar dentro del auto que estaba de cabeza como pude me liberé del cinturón de seguridad el que iba junto a mí tenía medio cuerpo atravesado por el parabrisas de los que estaban atrás uno salió disparado a la ruta y fue aplastado por otro vehículo al otro pude verlo mejor cuando me arrastré a duras penas fuera del auto habíamos chocado contra un árbol seco cuya rama se incrustó por la ventanilla de atrás el que iba de ese lado estaba con la cara despellejada y la piel del rostro colgando como un trapo en aquella rama un año más tarde solo yo estaba vivo el que iba junto a mí había sobrevivido al accidente pero el trauma fue demasiado para él una tarde se quitó la vida luego de morder unos cables de alta tensión yo pensé estar loco también desde aquel accidente no dejé de ver cada noche a esa bruja primero hacía acto de presencia a ella sola en la oscuridad de mi habitación riéndose y señalando hacia la puerta como pidiéndome que mire yo siempre cerraba los ojos pero llegó la noche en que los vi primero entró el de la cara desollada se lamentaba y tenía en las manos el colgajo de la piel de su cara el siguiente invitado tardé más en reconocerlo tenía la cara desfigurada como un muñeco derretido y respiraba mediante un gorgoteo de sangre era el que había muerto en la ruta el último invitado fue el que mordió los cables tenía la piel enrojecida con llagas y un repugnante olor a carne quemada supongo yo que las macabras apariciones de la bruja y mis amigos muertos se daban para invitarme a que fuera con ellos a quien sabe dónde toleré aquello unos cinco años pero fue demasiado cuando comencé a verlos en todos lados una mañana los vi parados en una senda peatonal no dudé cerré los ojos apreté el acelerador y les pasé por encima abrí de nuevo los ojos cuando oí gritos desgarradores me bajé del auto y lo que vi eran niños que iban al colegio a los cuales yo acababa de hacer pedazos me declararon insano y fui enviado al manicomio pero ahí no duré mucho cuando lean esta carta será porque habré encontrado la manera de quitarme la vida soy un profesional de la salud del hospital Borda lo anterior relatado estaba en una carta pero nosotros pudimos contener al paciente antes de que se quitase la vida antes de revelar las causas verdaderas de su muerte quiero contar lo que pasó realmente en la ruta nacional 9 los amigos subieron a la chica la drogaron y abusaron de ella eso lo pudieron saber las autoridades ya que el que estaba moribundo con la cara desgarrada se los dijo también dijo que habían metido a la chica en el baúl comenzaron a discutir y se dio el accidente pero lo que los oficiales allí encontraron fue el cadáver de una anciana que permaneció en la morgue como NN lo más tétrico de todo el asunto es que posteriormente aquel cadáver sin identificar iba a terminar desapareciendo de la morgue los dos sobrevivientes al accidente sufrieron estrés postraumático y fueron declarados insanos el joven que manejaba comenzó a repetir la historia de la bruja en la ruta durante sus últimos meses de vida sumado al caso del cadáver desaparecido de la morgue hay algunas otras cosas inquietantes cuando encontramos la carta con intenciones de suicidio rápidamente medicamos y aislamos al paciente yo mismo lo mediqué y posteriormente fui a revisar su estado no reveló mi identidad porque las presunciones que estoy a punto de elaborar superan toda racionalidad y pueden poner en peligro mi trabajo aquella tarde me pareció oír una risa de mujer cerca del cuarto donde estaba el paciente antes de ir a verlo miré a los demás pacientes estaban todos dormidos y no había ninguna mujer al entrar en el cuarto del paciente en cuestión sentí un olor como de carne quemada pero lo más espeluznante fue ver al paciente muerto estaba acostado en la cama con el torso levantado las manos extendidas y una expresión de pánico todo mediante un rigor mortis es decir como si fuese una estatua antes en otros casos pude ver que la medicación ponía tiesos los músculos pero este pobre diablo enfrente mío había muerto de miedo eso puedo asegurarlo la estela diabólica de aquel caso siguió durante más tiempo en el lugar cuando me comentaron lo que sucedió con el siguiente paciente en aquel cuarto no pude evitar tener una crisis de nervios una enfermera que había entrado a retirar la bandeja de comida del paciente fue testigo del horror él mismo se había reventado los ojos con una cuchara de plástico y lo repetía una y otra vez histéricamente mientras reía ahora ya no voy a ver más a la bruja y los muertos después de aquello me retiré del lugar y de ahí en más trabajé solo en forma particular no sé si habrá pasado algo más no quise enterarme más de 20 años habrán pasado y yo ya me olvidé del asunto pero hace poco manejando por el mismo trayecto juro haber visto a una mujer rubia levantando el pulgar por supuesto que yo no paré porque yo no quiero ser parte del horror en la ruta en la ruta nueve esta historia es real no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop seguí en sintonía con Héctor en ciento uno cinco la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición hola Héctor cómo están Héctor y equipo me quedé pensando en el relato de esta señora digo yo no pregunto no será algo del futuro no será que de acá a un par de años va a haber un arco de piedra todo como ella lo describió es la única una de las posibles explicaciones que le encuentro la radio está muy buena vivo prendido a la noche paranormal me encanta nunca vi nada paranormal pero me encantaría que me pasara algo así soy Jorge tengo 30 años de camionero y he andado por miles y miles de lugares inclusive en otros países y sin embargo nunca tuve la suerte de que me pasara algo como para poder relatar una historia pero vivo enganchado a todas las historias que cuentan ahí y creo en todo como dirían los viejos de antes que las hay las hay bueno Héctor les mando un saludo enorme acá voy viajando rumbo a Tucumán desde Buenos Aires soy Jorge un abrazo grande buenas noches buenas noches Héctor mona todo el equipo gran normal gracias por estar ahí acá prendido desde Mar del Plata Daniel abrazo grande buen programa y saludo a todos los amigos de Héctor Rossi en el Facebook dale Héctor quiero un libro Héctor porque el sábado estás tomado no ya no ya se me pasó el sábado tuve todo el sábado tuve cine primero después fui a lo de Lalo le mandamos un beso a Lalo un beso Lalo en la parrilla del grano gracias por invitarme las invitamos pero no vinieron ustedes la mona tenía una cena muy sobre la hora Héctor te voy a ser sincera como siempre yo tenía de hace cuatro días la cena besito a George que me invitó teníamos cena por nuestro cumple por eso nos quedó real si real George para mí es real ¿a quién saludá George tan cómoda? la radio que nadie conoce un beso bueno un amigo un amigo George un amigo ok está bien no me tomé todo obviamente no conduje y me tomé todo y grité hice un karaoke animé el karaoke claramente no sabés colocar la voz cuando cantás no lo que pasa es que no me lo tomé profesionalmente fue que explote todo ¿qué cantaste? a ver cuál fue tu todo lo que se te ocurra pero tirate uno que te cantaste todo lo de Luis Miguel hice el repertorio de Luis Miguel el de Chayán decadentes decadentes quiero ser un pendejo pendejo no me conocen no me conocen borracho que soy un cachivache bueno exactamente dice pero no solo borracho bueno más así que estoy recuperando me estoy recuperando eso es que lo mejor de Héctor Rossi además de que es un es ser Héctor Rossi es que se ríe Héctor Rossi está ríe muy lindo yo no tengo problemas eso es espectacular así me va en la vida como me va mucho humor mucho humor y mucho sexo y mucho amor que era lo que necesitaba ¿tuviste sexo este fin de semana? sí pero en otro momento eso no fue en el mismo momento lo que les conté fue sábado de la noche me da mal que no estabas haciendo el karaoke y teniendo sexo claro no no por eso qué lindo debe ser cantar y que te quedan sexual de hecho cancelé una cancelé una cita y me la pasé para el sábado que viene ¿con quién? no pasa por mi autorización con una persona con una persona que conoces vidrio de la radio Héctor ya sé le mando un beso si está escuchando ya sé acá igual más de una Héctor vamos a dar una vueltita lo que tengo para decir yo estoy acostumbrado es tatú la palabra clave es tatú tatú le podemos decir tatú te mandamos un beso un beso tatú besita bueno chicos hoy les traigo fonoterapia se acuerdan que la semana pasada no la anterior nos quedamos con las bolas en la garganta si tal cual con el caso de Evelyn que nos había podés hacer un previamente si obviamente hacerme un previamente no me va a salir hoy como era previamente en el capítulo anterior Evelyn nos contó que salió con un chico que tuvo su primera cita que no le gustó tanto que era era como de la foto pero miniatura manito chiquita dijo bueno ya está comí gratis me voy el tipo la va a llevar a la casa cuando ella se sube al auto ve una bolsa de regalo brillosa ve que adentro hay algo saca un perfume excelente lo olio riquísimo con el dólar como está un perfume hoy es mejor una casa es una casa una propiedad no sé si tanto pero es algo muy bueno que aparte lo podés revender cerradito ay dios o lo que es peor podés vaciarlo llenarlo de otra cosa y recalar a alguien y dijo que encontró más cosas y justo se cortó se acuerdan que se escuchaba muy mal si es verdad y no nos contó que era lo que había adentro de la bolsa así que hoy retomamos Evelyn ¿estás ahí? oh hola Maxi acá estoy hola chicos hola Evelyn hola Evelyn bueno tuviste mucho tiempo para seguir contándonos la historia porque la semana pasada no hicimos maquinando contame si me cancelaron te cancelamos contame qué pasó contanos qué pasó si chicos todavía tengo los huevos en la garganta claramente como les gusta igual que ustedes porque todavía no hice nada con eso el tema es así o sea se pone como de de raro a buenísimo por el perfume y vuelve a raro porque en la cajita había en la bolsa había una cajita con un conjunto de ropa interior excelente lencería apostó fuerte sí yo necesito contar y que ustedes me digan qué opinan porque yo no sé qué opinar de lo que sigue ok además había una llave en la bolsa o sea abro el conjunto mi cara se iba transformando de a poco saco la llave él ahí mirándome y me dice hoy no este no hice el fin de semana pero prepárate porque el viernes te paso a buscar y nos vamos de viaje a Punta del Este no es excelente es excelente la verdad es que está buenísimo lo que te está pasando no entiendo cuál sería el problema que la encontre no no pero pará pará que es un duende bueno pero ustedes son no pero ustedes son muy exigentes primero son muy exigentes después punto número dos pará punto número dos hay gente que nos puede estar escuchando que es pequeña y eso no tiene nada de malo no lo digo en serio chicos pará yo soy pequeña igual no ese es el problema no es la altura porque de bajito a bajito estamos bien con él es que yo ha sido un poco decepcionante ahí cuando lo vi es la primera impresión es como cuando pedís una hamburguesa y no es igual a la de la foto te la comes igual te la comes igual tenés que ajustar la expectativa ¿entendés ahí? pero después el pibe se la pasó hablando de él en la cena que parecía como como a mí me pasa siempre yo me pasó es egocéntrico claro tenía el complejo de petiso digamos la verdad yo como petiso lo puedo decir tranquilamente y nadie me va a cancelar pero pará ¿qué quiere decir eso? y que se agrandan con otras cosas que no se tienen que agrandar con la plata con el auto o a pechito de paloma vasajando para adelante a ver escuchame una cosa pechito paloma pleno bueno exacto ¿sí? chicos pero para me regala el perfume me regala esta ropa interior yo no sabía qué cara poner ¿y qué hacía? ¿qué le va a regalar ropa interior? chicos ¿cómo me va a llevar afuera del país? ¿de qué color era? negra me encanta sexy pero que hay algo que dijo la mona que me llamó la atención que vos no podés regalar ropa interior si todavía no tuviste sexo con la chica y no es como desubicado rari rari que fuerte era para mí era para otra persona claro hace cuánto la tenía guardada en el baúl ahora entiendo ahora entiendo sí y hay un agravante más que bueno me da cosa contarlo al aire pero ya fue se los cuento porque es un agravante chicos hace ocho meses que que nadie me moja la vainilla no sé cómo que más viene ahí hambre excelente excelente como lo definiste este es el agravante no tuviste penetración quisiste decir eso me parece ay yo no había entendido nada nada Héctor nada un desierto un desierto completo yo tengo una técnica una boca de agua te la puedo contar para ayudarte al margen de esto que estamos hablando acá del programa no me interesa te estoy hablando personal después te voy a dar un whatsapp yo te puedo dar una técnica solo con mi voz como tu sam yo puedo ayudarte a destrabar el chakra y si hace falta necesito cualquier medicina puedo ponerle el cuerpo si hace falta le puedo poner el cuerpo sí a todo y la conclusión es que vas a viajar o te da miedo o cómo va eso no la verdad no sé qué hacer por un lado digo sí a todo la aventura me encanta me llama la atención original o sea súper original yo nunca escuché una historia así y platudo mami fuera de toda joda por más que sea un duende platudo y vos tenés que ir a disfrutar el duende platudo parece una leyenda de las que contamos en el programa como el duende platudo es el bombero de guita claro el bombero llena de guita le frotás abajo más plata te trae billetera mata duende sí no no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo ya fue espectacular yo haría una prueba le compraría un globo de helio si se va volando no era para vos no era para vos claro para testear lo que no ves lo que todavía no ves porque quizás debajo del cinturón porta un arma de las claro vos este no lo había pensado no lo había pensado Héctor estás en todas y por eso yo soy Héctor Ross y nosotras no y ellas no claro Ebe a vos te gusta que cargue bien que venga bien de abajo que es un tipo con el hambre que tiene cualquier cosa le viene bien o te preocupa que venga medio flojardi como es el tema eso es una preocupación en tu vida no 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 es una preocupación en mi vida yo la paso bien con todos los tamaños una genia una guerrera una guerrera de las nuestras para no por vos no yo este te voy a pasar ahora en privado con producción que es el mismo ya te paso hola si producción es el mismo es el mismo escucha me parece que nosotros podemos seguir charlando fuera del aire no no te la podes estar levantando estás llamando por otro tipo pero no bueno pero yo no dígame que hago el duende me voy chicos no yo te digo yo le mando la ubicación a ustedes yo probaría no quiero decir algo y esto le digo en serio y puedo no ser yo el que llegue antes que el muchacho este el muchachito yo no esperaría no le daría a este hombre hombre suelo no le daría la posibilidad de ser el primero que llegue después de tanto tiempo ¿por qué? ¿por qué es egoísmo? no no es egoísmo por eso digo yo me corro porque le va a sesgar la percepción de cómo estuvo esa primera vez con él yo creo que tendrías que estar con otro hombre puedo ser yo por ejemplo yo me ofrezco tranquilamente ¿cuánto me dice esto? ¿un ochenta? uno setenta y nueve y confío mucho en todo en mí en la dotación claro primero conmigo y después vas con él y todo lo que vas a ver es la realidad no vas a estar como sesgada o no te vas a equivocar para mí es mi consejo no le convence tanto es mi consejo y su silencio que van de mensajes al whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete ¿héctor primero o el duende primero? si Héctor si Héctor primero si el duende primero que digan en función de eso necesito toda la ayuda hacemos la boca de urna y te comentamos el resultado truchémoslo no la de quita al aire Héctor bueno no pasó no hablando en serio para mí no debería ser la primera vez después de tanto tiempo con él porque te hace equivocar eso te hace equivocar hace mal Ebe te doy mi opinión yo después de haber visto todas las comedias románticas que existen en el mundo te digo que vayas románticamente y tengas un fin de semana de amor con él no es todo sexo capaz ni tiene sexo fingir demencia finjo amor si tal cual yo así vivo así vivo hay que fingir amor un poco me gusta me gusta porque si no era todo estaba todo como muy trabado tengo que fingir algo para que esto salga para que esto salga bien si fingí hasta lograrlo mandatelo enjoy numeral enjoy como dice Moria viví punta viví la vida y ya está y si no te gusta tanto no vas a perder nada mientras sea un chico que te respete lo más importante tal cual igual mandale la localización a alguien de confianza por favor si por favor si le ayudo bueno caso resuelto gracias Eveline gracias gracias que paso en privado el número de Héctor que disfrute 11 5 6 3 5 bueno ahora te lo pasamos bueno la verdad que somos somos 3 ángeles ¡Hasta la próxima! Gracias.